Damos inicio al pleno en sesión ordinaria de convocatoria de sesión plenaria ordinaria de fecha 26 de septiembre de 2024, siendo las 8 y siendo 26 de septiembre. Como primer punto del orden del día, acta de la sesión anterior de fecha 25 de julio de 2024. Bueno, si alguien tiene alguna observación. Pues pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Se aprueba. ¿Por unanimidad? Sí. Segundo punto del orden del día. Estudio de detalle para el desarrollo del plan parcial hubo dos. Orito. Aprobación si procede. Expediente 278-2024. Vale. Voy a leer literalmente de cada una de las propuestas la parte resolutiva de las mismas para que quede claro antes de que entréis al debate y a la votación, si os parece bien. En este caso, se eleva al pleno la propuesta de aprobar de estudio de detalle para el desarrollo del plan parcial de Orito, cuyo objeto es el cambio del tipo de edificación de bloque exento residencial a bloque exento adosado residencial, ubicado en la avenida San Pascual Bailón de Orito. En segundo lugar, tramitar la inscripción de estudio de detalle en el registro autonómico de instrumentos de planeamiento urbanístico. Y en tercero, publicar el acuerdo en el boletín oficial de la provincia. Y cuarto, notificar el acuerdo a los interesados. ¿Algún partido quiere acceder a alguna intervención? Pues pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Tercer punto del orden del día. Modificación puntual número 18 del plan general para el cambio de calificación de… Educativa o Administrativa. Educativa o Administrativa de una parcela destinada a equipamiento de la red primaria cita en calle Reyes Católicos 49. Aprobación si procede. Expediente 27-21-2023. Y la parte resolutiva de este acuerdo lo que dice es elevar al pleno la siguiente propuesta. Primero, aprobar la modificación puntual por menorizada al número 18 del plan general para que el cambio de calificación de una parcela destinada al equipamiento educativo cultural a equipamiento administrativo institucional situada en la calle Reyes Católicos número 49. Segundo, remitir copia digital de la modificación del plan general a la consellería competente en materia de ordenación y territorio y urbanismo para su inscripción en el registro autonómico de instrumentos de planamiento urbanístico. Y tercero, publicar el acuerdo en el BOB, haciendo constar el número de inscripción en el registro autonómico de instrumentos de planamiento urbanístico. Y asimismo, estará disposición de los interesados en la sede electrónica del ayuntamiento. ¿Algún grupo quiere intervenir en este punto? Vale, pues tiene la palabra el portavoz del Partido Popular. Con respecto al voto. Ya en los anteriores, nosotros hemos manifestado nuestra propuesta de aprovechar la construcción de un nuevo modelo, de un nuevo mercado, para trasladar su ubicación en una zona más céntrica del casco urbano Fuerte de Cid, con la finalidad de favorecer el acceso de los usuarios y promover el dinamismo comercial de la zona centro. Aunque parece que el Gobierno municipal no considera oportuno atender nuestra proposición, pero aún así vamos a votar a favor de la propuesta de cambio de calificación de la parcela del actual mercado, para poder darle un uso alternativo al que hasta ahora tiene adjudicado. Lo que no quiere decir que en principio partamos de la conformidad en que el mercado se siga poniendo allí. Vale, pues un poco contestando a la inconformidad de que el mercado esté ahí o la no conformidad. Simplemente nosotros nos mantenemos en eso porque el proyecto está redactado y de hecho venimos hoy, aprobamos la modificación definitiva del planamiento para el martes en Junta de Gobierno aprobar el proyecto definitivo y que la Diputación adjudique las obras. Entonces, no nos vamos a entrar en hacer otro proyecto, que es lo que ya debatimos una vez aquí cuando se sugirió. Que es una buena idea la de esa… incluso esa zona que hablamos fuera de micrófonos con el pleno terminado, pero que es verdad que ni es una zona municipal, que ni sabemos si está en venta, que no es una parcela con la que contemos ahora y es un proyecto que tenemos desde 2017 y que hay que rematar de una vez. Quizá para esa zona, pues a lo mejor sería interesante que en lugar de un mercado municipal haya un buen centro comercial privado igual, de iniciativa privada, que es quien posee el suelo en este momento. Claro, yo era hacer hincapié en ello, es para que quiero que quede constancia de que nuestro grupo… Sí, sí, Rafael, sí, al final era para dejar constancia. Al final hay un turno de palabras, hacemos las oportunas intervenciones, lo cierro y pasamos a la votación. ¿Qué quiero decir? Que he recogido el guante en ese sentido, pero que vamos a votar. Vale. Vale, pues pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Cuarto punto del orden del día. Propuesta de nombramiento de miembros del Consejo Territorial de Monforte del CID. Aprobación, si procede, expediente 1721-2022. En este caso, la propuesta de acuerdo en concreto es un punto único, que es designar representantes en el Consejo Territorial de Participación a propuesta del Pleno a las siguientes personas en representación. Por el Ayuntamiento de Monforte del CID, según consta, certificado de la sesión de pleno de fecha de 4 de abril de 2024, a doña Noemí Navas Escalona, doña José Faterol Miralles y don José Joaquín Salas Serrano. Por la Asociación de Vecinos de Orito y Cercanías, don Francisco Javier Grima Agudo. Por la Asociación de Vecinos Urbanización Montecid, doña Damiana Rodríguez Armesto. Por la Asociación de Vecinos y Cultural de la Capitana, doña Sara Isabel Azorín Sánchez. Por la Asociación de Vecinos Alenda Golf, doña Encarni Moya Núñez. ¿Alguna intervención de algún grupo? Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Popular. Sí, yo hago un ruego, aunque no sea el tono de ruegos y preguntas, pero como en definitiva el tema de los ratares se plantea ahora y hay que votarlo. Mi ruego es que, dada la importancia a los objetivos del Consejo Territorial de Participación Ciudadana, como órgano consultivo a través del cual conocer la problemática concreta e inquietudes particulares de las diferentes expedanías del municipio, solicitamos que se autorice a los representantes de los grupos políticos de la oposición a acudir como invitados a las reuniones de dicho Consejo con la finalidad de contribuir de la mejor manera al bienestar de la comunidad. Vale, pues tiene la palabra la concejala de Participación Ciudadana. Vale, creo que… Sí, está abierto, está abierto. Este Consejo Territorial al final es un consejo para los grupos profesionales del campo, sí que es cierto que para las organizaciones y pedanías y es una representación de todos los vecinos con el gobierno y creemos que ustedes ya tienen aquí la representación y pueden hacer las preguntas y los rogos que deseen y no entendemos la necesidad de que ustedes estén allí. No obstante, yo si no hay inconveniente por parte del resto del Consejo, yo no veo inconveniente, ¿vale? Ninguno. A pesar de que digo que creo que ustedes ya tienen aquí la participación y suficiente, pero que yo por mí no tendría ningún inconveniente. Vale, pues cerrado el turno de debate. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Vale, pasamos ahora a los asuntos urgentes que, como sabéis, hay que ratificar la inclusión en el orden del día porque no fueron informados en las comisiones correspondientes. El primero de los puntos de los asuntos urgentes es la sustitución de compatibilidad para el desarrollo de actividad privada. Expediente 1178-2024. Votamos la urgencia primero. Eso es. Y ahora debatimos sobre el punto, si es que el punto entra, si se aprueba la inclusión del punto, ¿vale? Votamos la inclusión del punto. ¿Votos a favor? Se incluye. Vale, pues pasamos a dictaminar el punto. Vale. En este caso, la propuesta dice lo siguiente. Se propone en el Pleno, en primer lugar, desestimar el recurso de reposición interpuesto por don Rafael López Núñez frente a la resolución de la Alcaldía 800-2024-16 de junio por los motivos expuestos en el informe de secretaría de fecha 26 de julio de 2024. Y, en segundo lugar, notificar al recurrente con indicación de los recursos que proceden contra esta resolución de recurso. ¿Alguna intervención de algún grupo? Pues tiene la palabra el grupo de Vox. Bueno, que lo tenga un poco claro, el tema que yo quiero abordar es el punto de este señor. Y, entonces, nosotros, el recurrente, decimos que basa su recurso atendiendo al artículo 19 de la ley 53 barra 1984. Es un artículo en el que, en el decreto que se desestima a este hombre, solo se habla del artículo 14 y el artículo 16. El objetivo de su petición de compatibilidad es, según nuestro parecer, para dirigir formación a funcionarios y opositores de policía local, mediante el cual, y según este artículo, se considera como excepción pudiendo ejercer dicha actividad siempre y cuando no supere las 75 horas anuales, para lo que su desempeño no se requiere autorización o reconocimiento de incompatibilidad. Por lo que entendemos que, aunque su complemento específico sea superior al 30% de su retribución básica, realmente no afectaría a su petición de compatibilidad. Eso, por un lado. Como bien se indica en el escrito, la jornada laboral no se ve afectada, por lo que no es motivo de denegación. Entendemos que no se puede tener en cuenta un factor si realmente no se encuentra definido en su puesto, a pesar de que su complemento específico sea superior al 30% de retribuciones básicas, cosa que, como bien he indicado, no se tendría que tener en cuenta, ya que la petición de compatibilidad está comprendida dentro de las excepciones del artículo 19 de la ley 53 barra 84, que antes he mencionado, y que ustedes solo mencionan el artículo 14 y el 16. A su vez, tenemos conocimiento de que otro agente de policía local tiene aprobada la compatibilidad para ejercer de preparador físico a opositores, siendo similar la condición al solicitante, como psicólogo de psicoeducación, que está dirigido también para opositores. Queremos saber si hay alguna diferencia entre ambas compatibilidades. Al final, nosotros pensamos que el objetivo que tienen es formar a opositores. También, de igual manera, el ADL del Ayuntamiento tiene la compatibilidad también y es exactamente prácticamente el mismo caso. Nosotros votaremos en contra de esta resolución. Vale. Tiene la palabra el Grupo Popular. No, me adhiero a la propuesta o a la alegación que ha hecho mi compañero de boxeo. Vale. Pues, en cuanto a la pregunta o duda que suscitáis, que es la misma que suscita el recurrente, por así decirlo, quien hace el recurso de reposición, está contestada en el informe de vicesecretaría. En las mismas líneas que él lo pregunta, contesta la vicesecretaria. Nosotros, al final, nos acogemos a eso. Si hay alguien que tiene esa autorización que es previa a que esté la vicesecretaria aquí y en la interpretación de la ley de la vicesecretaria, pues, a lo mejor hay que hacer una revisión de oficio. No lo sé. Esa es la duda que me genera. Nosotros, al final, no es una decisión, políticamente hablando, nos da igual si compatibiliza autotrabajo o no, mientras no le afecte a sus horas de trabajo aquí. Es que nos da igual. Pero si la vicesecretaría hace un informe y dice que no es acorde a ley, pues nosotros, por mucho que nos dé igual, tenemos que atenernos a votar eso. Que, de hecho, la propuesta la eleva la misma vicesecretaría, se extrae desde sus informes. Sí, lo único que le dice la secretaría solo se basa en el artículo 14 y 16, que sobre eso, pues, claro, es incompatible. Pero el artículo 19 de la ley tiene excepciones, entonces, como en muchas cosas, hay excepciones. O sea, por ejemplo, el cinturón de seguridad le puede llevar, es obligatorio que le lleven todo, excepto taxistas, policías, ambulancias. Entonces, hay excepciones y la ley, en el artículo 19, recoge esto, que es una excepción, que si es para ocupar, para formar a personas, a opositores, a policía, el señor, con un mínimo de menos de 75 horas anuales, no ve ningún inconveniente. Y nosotros tampoco. Yo tampoco. Según la ley. Y, además, el informe de secretaría, respecto al otro compañero, fue la misma secretaría que sí que se ha compatibilizado al otro compañero. Y a este no. Queríamos saber un poco por qué. Entiendo, por cerrar el debate, que si del artículo 14 y del artículo 16 habla el recurrente en su solicitud, por lo que leo aquí en el informe. Entonces, no sé si él ha hablado del 19 o no, como es una pregunta que se nos eleva, pero que al final tiene que contestar la vicesecretaria. Yo, en estos casos, lo que puedo hacer es emplazaros a tener una cita con ella, que la tenemos todos y que nos lo explique, incluso al mismo trabajador que hablaré con él, para que me explique ese artículo 19 y por qué o bien la vicesecretaria no lo ha tenido en cuenta en su recurso, o bien el mismo trabajador no ha hablado de ese artículo en el recurso. Porque aquí, de momento, y cierro con esto, habla él mismo del 14 y del 16.4, ¿vale? No me consta aquí. ¿En el recurso de reposición? En el informe de la vicesecretaria. Claro. Es que si evita el artículo 19, que es donde está la sección, es normal que no aparezca ahí en la secretaría. El hombre en el recurso sí que habla del... Pues, si te parece bien, nos sentamos con la vicesecretaria y le preguntamos por qué no ha tenido en cuenta el 19 y seguramente que jurídicamente nos lo explica. Y si no, oye, pues se hace un recurso, que es lo que hace el trabajador y se tiene a bien atenderlo. Me quedo con lo de la secretaría. Lo pasamos fuera de la clave. Me parece que vale la pena que si luego hace un administrativo, ¿vale? Vale, pues pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Seis votos. ¿Votos en contra? Seis votos. ¿Hay que repetir la votación? Sí. Vale. Tiene que hacerse una segunda votación y resolver por voto de calidad. Vale. Pues pasamos otra vez a la votación. Puesto que hemos empatado, hacemos una nueva votación que resolverá el voto de calidad del alcalde. ¿Votos en contra? Seis votos. ¿Votos a favor? Seis. Y con el de calidad queda aprobado. ¿Hay un voto que el alcalde tiene un voto más? Tiene el voto de calidad para desempatar empates. No lo sabía, no lo sabía. Entre la primera y la segunda votación se puede hacer también otra intervención, por si alguien quiere cambiar de posición. Ah, vale. Veo que, como os mantenéis todos en la misma, tampoco… Vale. Pues pasamos al siguiente punto. En el orden del día, el siguiente punto es el proceso de estabilización, el recurso de reposición, ¿vale? Y el 5.3 es la recusación contra la concejala de recursos humanos. Puesto que no tiene sentido que primero se resuelva el expediente y luego se resuelva la recusación, vamos a hacer primero… Es que ha habido un error ahí. Vamos a hacer primero el 5.3, ¿vale? Que es el de recurso de… de recusación contra la concejala de recursos humanos, Maricamén Ramírez Terol, y luego votaremos el otro. ¿Vale? Votamos primero la inclusión en el pleno del punto 5.3. ¿Tienes que leer algo o votamos? No, la inclusión… Vale. Bueno, perdón, vamos a leer… El título, ¿no? Sí. El punto 5.3 de asuntos urgentes es el proceso de estabilización de plaza de técnico de escuela infantil. Recusación contra la concejala de recursos humanos. Expediente 2066-2022. ¿Votamos primero la inclusión del punto en el orden del día? ¿Votos a favor de la inclusión? Tú no. Se aprueba por unanimidad, excepto Maricarme, que no puede votar. Vale, pues pasamos a la consideración del punto. En este caso, la propuesta de acuerdo en concreto es, en primer lugar, inadmitir la solicitud de revisión de oficio solicitada por doña Belén Sánchez Boyer del Decreto de Alcaldía número 803-2024, 12 de junio, que resuelve desestimar la recusación planteada a la concejala delegada doña María del Carmen Ramírez Terol en relación a su intervención en el proceso de estabilización de una plaza de técnico de escuela infantil por carecer de fundamento y no concurrir causa de inundidad. Y, en segundo lugar, notificar el presente acuerdo de la interesada, expresando los recursos que proceden contra esta resolución. ¿Alguien quiere intervenir? ¿Algún partido? Vale, pues tiene la palabra el Grupo Municipal de Vox. Perdona, ha leído el secretario el recurso de reposición frente al decreto de alcaldía. ¿Es ese? ¿No? Sí. Dinamite, la solicitud de revisión de oficio, en el proceso, esto no es la desestimación de la revisión de oficio en sí, sino la recusación a la resolución de la revisión de oficio. La revisión de oficio será el siguiente punto. Este es el decreto… Se ha alterado respecto al orden del día, este es el 5-3, ¿vale? A ver. Se propone la desestimación de la recusación. ¿Pero qué es frente al decreto de alcaldía número 535 barra 20-24? 803-2024. El decreto. Es el punto 5-3. Es el punto 5-3. El asunto es urgente. Se ha alterado el 5-3 antes que el 5-2. El 5-3 antes que el 5-2. A ver, claro, que me he hecho yo un lío. Vale, vale, vale. Me he hecho un lío porque aquí viene de una manera y lo han dicho al revés. Es que justo lo he explicado, que le íbamos a dar la vuelta porque había habido un error y no tenía sentido. Primero hay que votar sobre la recusación de Mari Carmen y luego hay que votar sobre el asunto del expediente. Vale. Nosotros pensamos que estamos ante un punto del orden del día motivado por su empeño en echar a una trabajadora municipal, viuda, con una menor a su cargo y que ha demostrado ser una excelente profesional a la que después de haber intentado echarla con una denuncia falsa por malos tratos, se vieron la necesidad de nombrarla ilegalmente directora de la escuela infantil. Pero Rafael, no va sobre eso el punto. No quiero interrumpirte, pero estamos hablando de la recusación de Mari Carmen, ¿eh? ¿Es el otro? Ese. Sí. Es que ese punto es un tanto confuso. Claro, es que es un poco... Tengo los dos. Tengo palos dos. Pero si no es este... Ahora hay que saber un poco al escándalo. Exacto. Ahora voy a decir el otro. Es que si lo cambiamos, si no lo ponemos bien. Mira, primero votamos el punto que habla sobre la recusación de Mari Carmen porque no tiene sentido que resolvamos el expediente habiendo una concejala de pleno recusada y sin resolver su recusación. Sí, sí, recusación contra la concejala de recursos humanos, María del Carmen Terol. Sí. Esa es lo que pasa que yo hago una introducción. Ah, vale, vale, vale. Ya digo. Yo digo, claro, digo, es que no, pero... Vale, pero para que nos quede claro, no vamos a votar sobre la continuidad o no de la trabajadora. Vale, vale, vale. No, no, ni mucho menos. Perfecto, perfecto. Es una cosa pasada y eso no... Sí, sí, perdón, perdón. Es simplemente el jaleo que hemos estado llevando en los últimos plenos en consecuencia de estos puntos, ¿vale? Vale. Me había quedado en que intentaron echarle alguna denuncia falsa por malos tratos, pero se vieron en la necesidad de nombrarle legalmente directora de la escuela infantil, a pesar de que no tenía titulación de maestra. El alcalde, mediante el decreto 803 barra 2024 de 12 de junio, desestimó la recusación contra la concejala de Educación que había interpuesto doña Belén Sánchez y el alcalde desestimó esa recusación diciendo que se había aprobado fehacientemente en el expediente instruido al efecto que no concurría a causa de recusación alguna de la concejala delegada doña María del Carmen Ramírez Terol. En relación a su intervención en el proceso de estabilización de una plaza de técnico de escuela infantil, en vez de fehaciente debería haber dicho a ojo de buen cubero, porque lo cierto es que no se practicó ninguna diligencia. A la vista de esta respuesta, el 12 de julio de 2024, un mes más tarde, doña Belén Sánchez Boyer solicitó que se iniciase un expediente de revisión de oficio frente a ese decreto del alcalde por considerar que se había dictado por persona incompetente al estar él mismo también recusado por el mismo motivo. Según el informe de secretaría que hoy nos traen, hay que tener en cuenta que frente al procedimiento de selección se está planteando un incidente que debe ser objeto de instrucción y resolución de forma separada al mismo. Y así es. La ley obliga a que los recusados, también el alcalde, se abstengan de intervenir en el proceso de selección, dando cuenta al órgano superior para que resuelva. El alcalde, en lugar de abstenerse, decidió resolver él mismo la recusación de la concejala, desestimándola, para luego elevar la suya propia al pleno. Es decir, que no se abstuvo en una recusación presentada en el proceso de estabilización de la plaza de técnico de educación infantil. ¿Y por qué no se abstuvo? Pues muy sencillo, porque si se abstenía, podrían perder la votación del pleno al no poder votar dos de sus componentes. Por ello, el informe de secretaría afirma, sin ningún rubor, que el expediente que se tramita para analizar la concurrencia de causa-recusación frente a la concejala delegada de personal debe considerarse un procedimiento que se tramita a modo de pieza separada del proceso de selección, porque en el seno del mismo tan solo se analiza y comprueba si realmente existe la causa legada para considerar que la concejala deba apartarse del procedimiento. En el caso que nos ocupa, y teniendo en cuenta que no se recusa al alcalde para la resolución del incidente. Y no, no puede ser así. Si fuera así, este punto del orden del día no se titularía proceso de estabilización plaza técnico de escuela infantil. Ustedes se contradicen. La recusación se tramita como pieza separada, una pieza que forma parte del expediente del proceso de estabilización plaza técnico de escuela infantil. Y, por tanto, habiendo sido recusado el alcalde en el conjunto del proceso de estabilización, al igual que la concejala, no hacía falta, como absurdamente se argumenta por la secretaría, una recusación expresa del alcalde para resolver la recusación de la concejala. El alcalde estaba obligado a abstenerse en todo el proceso de estabilización, incluidas las piezas separadas que forman parte del mismo. El alcalde es de cajón. No haberlo hecho ha sido vulnerar internacionalmente la ley para asegurarse a la mayoría en una hipotética votación plenaria. Por ello entendemos que sí hay que revisar de oficio el decreto 803.2024 de 12 de junio. Hasta ahí. ¿El Grupo Popular? Ah, pues, ¿a qué te habéis pedido también? Vale, pues, nada, la respuesta. Cuando se dice que no se hace una instrucción o que se hace una instrucción a ojo de buen cubero, la instrucción la hace la secretaria. Si estuviera aquí, pues, le contestaría, porque al final a la que ha tirado por tierra su trabajo es a ella, no a mí. Yo no me dedico a hacer instrucciones, no me dedico a hacer expedientes, me dedico a ejecutarlos y resolverlos en las capacidades que me da la ley, que son las de alcalde. No las de secretario, ni vicesecretaria, ni funcionario del ayuntamiento. Entonces, a esas valoraciones, pues, si quiere usted pedir cita con la vicesecretaria y le dice a ella qué hace los expedientes a ojo de buen cubero, seguro que a bien le tiene atenderle y decirle lo que piensa de su trabajo ella. ¿Qué quieres que le diga? Un poco para ponerlos en iguales, porque ella no se va a poder defender hoy aquí. Pero nosotros, termino, nosotros estimamos y hacemos y consideramos lo que se nos dice por parte de la secretaría. Nosotros no sabemos aquí ninguno, ni los que estéis en la oposición ni los que estamos en el gobierno, cómo se dictaminan los expedientes. Lo primero que se hace normalmente es pedirle a la secretaría que emite un informe donde se digan los pasos y a veces pueden estar acertados y a veces pueden ser erróneos, porque al final somos humanos, tanto los que estamos aquí como los 130 trabajadores de la casa. En este caso, pues, se nos dijo y se explicó en pleno, además, con toda transparencia, que mi recusación a mí quien me había elegido era el pleno y, por tanto, mi recusación la tenía que resolver el pleno y que quien había elegido a Maricami como concejal de recursos humanos había sido el alcalde y, por tanto, esa la tenía que resolver el alcalde y así se hizo. Si tenía que hacerse las dos en pleno, pues ahora pasa por pleno. Yo considero que no pasa, considero no, lo pone en la propuesta, lo podéis ver, no pasa por pleno porque yo no soy el órgano competente, pasa por pleno porque es un acto nulo al haberlo hecho yo estando en un periodo de recusación que se ha resuelto favorable a mí, es decir, que yo puedo intervenir en todos los asuntos de ese expediente, porque así lo ha votado este pleno, yo lo recuerdo, ¿eh? Bueno, entonces, yo sí puedo intervenir en el expediente, pero al haber un acuerdo que no estaba acorde al procedimiento, tiene que venir el órgano superior, que es el pleno, y resolverlo y eso es lo que vamos a hacer ahora. Pero no hay ninguna interpretación ni hay ningún expediente para no traer los dos al pleno porque, de todos modos, no se hubieran traído los dos al pleno. Y tú me dices, ¿para perder la mayoría? Pues seguramente, pero como decide quién vienen los puntos al pleno, soy yo, pues es que funciona así. Si hubiera venido, se hubiera resuelto mi recusación y luego hubiera venido el de Mari Carmen una vez resuelta. Si es que, vamos, una vez resuelta, no. Hubiera venido el mío, se hubiera resuelto la recusación y al día siguiente yo hubiera resuelto el de Mari Carmen, vía decreto, porque era como se hacía. El problema es que mi decreto se firmó antes de resolver la recusación. Ya está. Sí, lo que pasa es que usted y doña Mari Carmen estaban recusados los dos al mismo tiempo. Claro. Usted se toma la libertad de… No, yo no me tomo ninguna libertad. Yo interpreto lo que dice la secretaria. Los debates funcionan con un turno, pero que no pasa nada, que yo lo vuelvo a explicar. ¿Por qué? No, no, si está muy claro. Ah, vale. Pero es que usted estaba recusado. Usted no podría ni desestimar el recurso de doña Mari Carmen. El día antes del pleno no, el día después del pleno sí. Yo recuerdo, no sé si usted vino a ese pleno. Hombre, claro. Pues el día después del pleno yo lo podría haber resuelto. El problema está en que se resuelva antes. Claro que sí, evidentemente. Ese día no, pues eso a lo que yo me refiero. Usted no podría haber resuelto en aquel pleno y actuó. Es lo que yo vengo a decir aquí. ¿Cómo? Porque usted estaba también recusado y usted fehacientemente, pues, a Mari Carmen, pues, como que la quitó usted la recusación también. Si es que usted no podía tampoco ni siquiera opinar, porque también estaba recusado. El mismo día que Mari Carmen. Yo no opiné, si de hecho me salí fuera. No, no, no. Pero fehacientemente usted salió fuera para esa votación, pero Mari Carmen... Ah, pero Mari Carmen vota. Vale, vale. Esto es lo que estoy hablando aquí. Vale, vale, vale. Si yo lo entiendo a usted perfectamente. Yo lo que quiero es que también me entiendan. A lo mejor, hablando y negociarlo, no es que a lo mejor no estoy tan suelto, pero procuro explicarme lo mejor posible, ¿vale? Vale, 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 vale. Pero bueno, que al final, y es lo que te decía al principio, nosotros actuamos según nos dice la secretaría. Si se dice que es así, es así. Que se presenta un recurso y no es así, pues, si viene a pleno y se corrige. Sí, sí, pero que no nos dio ni tiempo. No, no, tú... Lo hacemos de esta manera, pero estando recusado no podría ni haber intervenido ni haber quitado la recusación a Mari Carmen. Eso está claro. Eso es, eso es. Eso es. No, no, de hecho... Y se hizo. Eso es lo que dice el informe de secretaría ahora y por eso venimos aquí a pleno. Eso es. Ahora sí. Vale, pues pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Somos cinco. ¿Abstenciones? Dos. ¿Votos en contra? Cuatro. Vale, pues quedó aprobado. Ah, que queda aprobado. Yo es que pienso que se me escucha todo el rato. Vale, pasamos al siguiente punto. Sí. Que sería ahora el 5-2, ¿vale? El proceso de estabilización. Proceso de estabilización de la plaza de técnico de la escuela infantil. Recurso de reposición frente al decreto de alcaldía 565-2024, 25 de abril de 2024. Expediente 2066-2022. Bueno, antes de entrar al debate y votación, hay que votar la inclusión, porque no paso por la comisión. Vale, votamos la inclusión. ¿Votos a favor? Sí, aquí sí. ¿Unanimidad? Se incluye por unanimidad. Vale, si quieres... Sí, leo yo. Eso es. Vale, se formula el pleno la siguiente propuesta. En primer lugar, inadmitir la solicitud de revisión de oficio solicitada por doña Belén Sánchez Boyer de las bases de selección del proceso de estabilización de una plaza de técnico de la escuela infantil aprobadas por la Junta de Gobierno local de fecha 26 de septiembre de 2022 por carecer de fundamento y no concurrir causa de nulidad alguna. Y segundo, notificar el presente acuerdo a la interesada expresando los recursos que proceden contra esta resolución. ¿Alguna intervención? Vale, pues tiene el turno de palabra el Grupo Municipal Vox. Nosotros pensamos que la propuesta de resolución que se presenta pensamos que es inadmisible. Y les voy a decir por qué. El documento que nos traen dice «Consideraciones del informe de la Secretaría. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 del Real Decreto Legislativo 5 barra 2015 de 30 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público Vigente. Los cuerpos y escalas se clasifican de acuerdo con la titulación exigida para el acceso a los mismos en los siguientes grupos. Grupo A, dividido en dos subgrupos, A1 y A2. Para el acceso a los cuerpos o escalas de este grupo se exigirá estar en posesión del título universitario de grado. En aquellos supuestos en los que la ley exija otro título universitario, será este el que se tenga en cuenta. La clasificación de los cuerpos y escalas en cada subgrupo estará en función del nivel de responsabilidad de las funciones a desempeñar y de las características de las pruebas de acceso. De este artículo, deducen que, por este motivo, las bases exigen ostentar un título superior al que acredita tenerla recurrente y, por tanto, superior al técnico de educación infantil. Esta exigencia viene motivada por la necesidad de cumplir con la ley, que, conforme se ha indicado, toda plaza clasificada con el grupo de titulación A2 exige que se ostente por quien se encuentre en posesión de un título universitario de grado. Pero resulta que esta deducción la están basando en un artículo que no es aplicable a los empleados laborales. El artículo 76 se titula Grupos de clasificación profesional del personal funcionario de carrera. Y seguro que sí que saben que doña Belén Sánchez Boyer no es funcionaria de carrera, sino contratada laboral, por lo que el artículo 76, en el que sustenta en su conclusión, no viene a cuento, no le es aplicable. Es evidente que pretenden darle cierta apariencia de legalidad a una cacicada. El artículo del Estatuto Básico, que sí le es aplicable a doña Belén, es el artículo 77, que dice lo siguiente Clasificación del personal laboral El personal laboral se clasificará de conformidad con la legislación laboral. A la vista de ello, no queda más remedio que preguntarse por qué no citan este artículo, por qué no desarrollan su tesis de conformidad a la legislación laboral. En segundo lugar, ustedes rechazan el argumento de doña Belén de que con las bases aprobadas se está cometiendo en fraude de ley en la medida en que no se le permite el acceso al procedimiento, al exigirle una titulación superior a la técnico de educación infantil, no respetando así el espíritu de la ley 20-2021 de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, sosteniendo que el espíritu y finalidad de esta norma es estabilizar el empleo de funcionarios interinos y con tratados laborales temporales. Y lo rechazan argumentando que no podemos olvidar que en el proceso de estabilización se estabilizan las plazas y no las personas, por lo que con la titulación exigida en las bases se está cumpliendo con la ley y no se está cometiendo fraude alguno. Nosotros pensamos que es un argumento muy peregrino porque las plazas no necesitan estabilización alguna. Las plazas están creadas y figuran en el catálogo. Las plazas son plazas, están en el catálogo de puestos de trabajo. Lo que se necesita estabilizar son las personas y esa es la finalidad de la ley, reducir la temporalidad de las personas que ocupan esas plazas. Algo que nosotros pensamos que debería ser así. Y concluye que en atención a los puestos cabe concluir diciendo que procede inadmitir la solicitud de revisión de oficio de las bases de selección del proceso de estabilización y una plaza de técnico de la escuela infantil por carecer de fundamento y no concurrir causa de nulidad. O sea, ustedes concluyen que utilizando un artículo expresamente destinado a los funcionarios de carrera a un contrato laboral y argumentando que la finalidad de la ley 20-2021 de 28 de diciembre de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público es la de estabilizar las plazas y no a los trabajadores. Hay que inadmitir la solicitud de revisión de oficio de las bases particulares realizadas por doña Aguilera. Pues no, a la vista de lo anterior nuestra conclusión es que no hay argumentos jurídicos ni éticos para inadmitir esta solicitud de revisión de oficio. Es más, un mínimo de profesionalidad debería impulsarles a retirar el pleno. El pleno está propuesta que no hace otra cosa que evidenciar que detrás de ella solo hay una arbitrariedad, una justicia y posiblemente un delito de odio. Una última cosa. Dado que este juicio, o sea, este asunto ya está en los tribunales de justicia, les ruego que lo que acabo de decir figure literalmente en el acta de asesión. ¿Alguna intervención? Sí, este asunto ya es la enésima vez que se trata y evidentemente es un asunto muy conflictivo porque parece mentira que intentando consolidar, o sea, que haya un concurso para consolidar un puesto de trabajo y una estabilidad en el empleo se haya provocado precisamente esta situación tan anómala, ¿verdad? Y contraria al espíritu de la ley, ¿no? Yo considero que independientemente de interpretaciones normativas que siempre están sujetas a consideraciones personales y eso lo vemos todos los días en las diferentes sentencias que practican los jueces donde uno dice que esto es negro y el otro dice que no es negro que es blanco, hubiese sido más coherente con la intención de este concurso de consolidación laboral que pretende hacer fijos a los trabajadores temporales haber estabilizado en su puesto de trabajo a la señora Belén Sánchez y no haberlo ejecutado de manera contraria a su filosofía despidiendo a la trabajadora que debía haber sido protegida. Esta resolución aparte de privar a un trabajador de su puesto de trabajo contrario a una razonable política laboral y social implica un coste por despido para las arcas municipales de más de 31.000 euros y los previsibles gastos de los juicios de en marcha y las indemnizaciones a que hubiese lugar por esos juicios. Por lo tanto, evidentemente, considero, como hemos dicho tantas veces, que, en definitiva, la resolución del concurso no ha sido la más adecuada. Vale, pues, para cerrar el turno de intervenciones estoy totalmente de acuerdo en que supone un gasto y que supone una resolución que a mí, en lo personal, no me parece la más adecuada, pero si no tengo argumentos jurídicos para hacerla de otra manera, no puedo. Y si me dicen que a las bases hay que hacerlas así y que la ley la marca así, quien firma, que es la secretaria, pues, así lo tenemos que hacer. Y lo dije en el primer pleno, lo dije en el segundo pleno que viene esto, si viene otro recurso, vendrá. Para mí, lo más importante era estabilizar todas las plazas, para mí, a día de hoy que estoy, primero, por la estabilidad que le da la escuela infantil, segundo, porque nos ahorramos esos 31.000 euros de despido que no creo que de sobre el dinero este ayuntamiento como para pagar eso, que es su derecho de la trabajadora evidentemente cobrarlo, no lo estoy poniendo en duda, sino que creo que si se quedara, pues, no lo tendríamos que pagar. Y creo que si jurídicamente lo pudiéramos haber sustentado en algo, pues, lo hubiéramos sustentado. Que no quiere decir que se hubiera quedado, quiere decir que se hubiera podido presentar al concurso oposición y habría que ver que lo ganara, porque en los concursos oposiciones no todo el mundo se ha quedado en las plazas. Se han presentado concursos oposiciones y lo ha podido ganar otro compañero de la misma administración del ayuntamiento o de otra administración porque tenía más puntos. Estoy totalmente de acuerdo, pero al final nosotros hemos venido aquí y lo hemos explicado todas las veces actuando acorde a ley y acorde a los informes de la secretaría, que es quien eleva las propuestas y quien nos dice cómo se debe proceder. Y lo dijimos, ¿es que se debería haber hecho una de FP en lugar de esto? Sí, pero si la secretaría interpreta que se está modificando sustancialmente la plaza para convocarla, pues es que... Sí, sí. Estamos hablando ahora muy bien y demás y tal, pero eso se podría haber recogido por ejemplo en el año 2022 cuando se pusieron las bases que era hizo la Junta de Gobierno Local pidiendo una titulación de maestra, pudiendo pedir la titulación de maestra y como muchos pueblos y aquí dijimos nosotros y en Alicante y en muchísimos pueblos de la provincia, la titulación de maestra es la titulación de técnico de educación infantil. La Junta de Gobierno Local en el 2022 solo puso la de maestra. Si pones según... Y te lo digo porque además el concejal de recursos humanos entonces era yo. Si pones uno de FP, ¿vale? Un título de ciclo formativo no puedes darle una 2. No puedes convocar una plaza de A2 con un título de FP. Entonces, la plaza era de A2 porque era de A2 y eso lo volvemos otra vez. Y segundo, por alusión y por contestarte porque además creo que es una pregunta legítima. Es que nosotros cuando se aprueban en 2022 esas bases no somos conscientes que no es maestra. Que no lo somos. Eso no me lo puedo creer. Vale, pero si no te lo quieres creer es que nosotros lo hemos explicado 20 veces. Yo no me sé la titulación de todo el mundo. Si es que tampoco era directora y la pusiste y de directora. Claro, porque la nombramos nosotros directora. Claro, y no lo era. No tenía el título de maestra. Es que lo que se pide es que sea un A2 para ser director y A2 era porque estaba nombrada por este ayuntamiento con A2. Pero con un grado. Hombre, claro, es que si tenía la titulación de A2 siempre suponía que tenía el grado. Vamos, pero bueno, que en Alicante lo vamos a zanjar porque ya está, pero en Alicante yo lo sé de ciencia cierta en la capital han admitido a personas que estaban en esta situación con la titulación y el grado de maestra y el de técnico de educación infantil y han ocupado las plazas. Que la plaza de A2 es para funcionarios no para personal laboral. Yo no sé cómo lo tengo que decir. A2 es para funcionarios de carrera y esta persona es trabajadora laboral. Es que lo del A2 es que yo tampoco lo entiendo pero es que el A2 es para funcionarios. Porque este ayuntamiento tiene un convenio laboral que lo que hace es igualar a los laborales con los funcionarios en todo en derechos y en titulaciones y en obligaciones. Es que es así, está aprobado no sé si hace 10 o 12 años. Pues este ayuntamiento igual que tiene ese convenio podría haber tenido un convenio de haber la plaza de maestro y la plaza de eso de técnica de educación infantil porque está totalmente capacitada para hacerlo. Por ejemplo, y nos habíamos quitado todos estos follones y tantas cosas. y a día de hoy y a día de hoy y a todo lo pasado como decíamos a Ojo de Buencubero y a todo lo pasado pues hubiéramos cambiado el estatuto del convenio colectivo del ayuntamiento la plaza y todos y llegamos a saber que la resolución iba a ser esta pero es que y podéis no creerme pero que yo no sabía que no era maestra es que no me sé qué titulación tiene cada uno de los trabajadores del ayuntamiento más que nada porque cuando se les contrató yo no estaba aquí entonces no puedo saberlo nadie va yo no me presento en el despacho de un trabajador le digo buenos días sácame tu título universitario no buenos días estamos trabajando con todos mis respetos no estabas aquí cuando eso y demás y tal pero cuando el equipo de gobierno decide a esa persona poner la directora alguien no puede ver tiene la titulación por si viene alguien a o nos pueden denunciar o pueden denunciar al ayuntamiento por poner a una persona que no es directora es que nadie se ocupa de ese tipo de cosas pero si tiene una dos si tiene un título de si tiene una plaza de maestra ¿cómo vamos a pensar que no tiene la titulación para poner a una directora? en pleno en pleno los trabajadores aquí se dijo yo no lo sabía y lo dijisteis en pleno a los mismos trabajadores que ocupaban la misma función no sé qué no sé cuántos se los puso a todos iguales el A2 el tal porque desempeñan la misma función cobrando el mismo sueldo pero el A2 es para funcionario funcionario de carrera y ahí está la ley pues maldita la hora que en el pleno de 2005 a un personal laboral se le pone a dos ¿qué quieres que te diga? si no es una A2 no, no maldita la hora no enterarnos de las cosas que están pasando y a ver si nos ponemos al día todos y vamos a ir solucionando cosas entre todos que para eso todos formamos una maestra de gobierno o sea si te parece bien vamos solventando las cosas de hoy desde hace 19 años exacto porque todas no las vamos a poder resolver pero hoy nos actualizamos a hoy a todos los problemas de antiguamente yo está claro que si tú vas a dar una plaza o vas a asignar una plaza de dirección de un centro te fijas en que es una A2 pero te tienes que fijar en la titulación de la persona porque sea una A2 si es una A2 es porque es maestra Jesús pero tienes que comprobar la titulación antes de nombrarla mira te voy a poner un ejemplo entonces mi error fue nombrar la directora te voy a poner un ejemplo un ejemplo es lo que hice fuera de la norma creo si no estoy equivocado que para ser jefe de policía local tienes que tener una carrera C ¿cierto? tienes que tener una multitud universitaria ¿cierto? ¿para ser inspector o para ser jefe? para ser jefe intendente por ejemplo no lo sé tienes que tener no lo sé porque tengo un familiar que lo es ¿vale? si tú propones a esa persona para el ascenso y hacer concurso de la plaza evidentemente se supone que tiene se supone y revisas las titulaciones esto es igual no pero eso es un ascenso porque es una promoción interna con un tribunal pero aquí también estás promocionando a la persona aquí no aquí es otorgar funciones oficialmente no la estás promocionando pero al final estás haciendo un nombramiento superior una persona que está encargando de dirigir una escuela yo creo que lo más normal es mirar la titulación de esa persona pues ¿a qué te parecerá lo más normal? a mí lo más normal me parece para mí sí a mí lo más normal me parece pero vas a poner que quien tiene la plaza tiene la titulación es que es así yo pienso que es lo más coherente pero que sí para mí pero que me parece bien entonces que a mí lo más coherente para mí es pensar y lo hemos hablado aquí muchas veces y a mí es que me da igual debatirlo por enésima vez que la tiene es que lo que no te da que pensar es que no la va a tener ya pero en este mundo hay que revisar las cosas antes de presuponer pienso desde el punto de vista a la vista está que sí vale pues pasamos a la votación votos a favor votos en contra 6-6 volvemos a votar si quiere alguien si alguien quiere intervenir si no nos vamos a convencer unos a los otros pasamos a la votación vale votos a favor 6 votos en contra 6 se resuelve por el voto de calidad vale vale pasamos ahora a la parte de parte informativa de control y en primer lugar la acción de cuenta se da cuenta de los decretos de alcaldía desde el 976 hasta el 1268 de este año 2024 que todos habéis tenido acceso imagino la relación de los decretos se os ha hecho llegar los decretos si alguien quiere comentar algo lo que sea si no pasamos ahora a dar cuenta de dos resoluciones judiciales tres bueno la otra era una diligencia vale bueno se da cuenta de la sentencia 293 2024 dictada por el juzgado de lo contencioso administrativo número 1 de Alicante en el que se estima la demanda sobre la base imponible del ICIO el fallo literalmente dice lo siguiente que debo estimar el recurso contencioso administrativo interpuesto por la mercantil tenada nueva SL contra el ayuntamiento de monforte del CID en cuanto a la pretensión subsidiaria del suplico de la demanda en impugnación de la resolución mencionada en el encabezamiento de la presente sentencia anulando la misma en cuanto a la determinación del importe de la base imponible del ICIO que se establece por esta sentencia en 18.675 con 28 euros condenando a la administración demandada a estar y pasar por dicho pronunciamiento y llevar a cabo las actuaciones que exija el fallo incluida la devolución a la recurrente de las cantidades que haya satisfecho previamente más los correspondientes intereses contados desde la fecha del pago hasta su efectiva devolución y por otro lado se ha dictado sentencia por juzgado de la sociedad número 3 de Alicante sentencia 258 2024 en la que se estima la demanda formulada declarando la relación laboral como de carácter indefinido no fijo el fallo literalmente dice que debo estimar y estimo la demanda formulada por doña Sonia Vicente Carrasco contra el Ayuntamiento de Monforte declarando que la relación laboral entre la actora y la entidad demandada es de carácter indefinido no fijo Bueno si quieres dar un turno de palabra o si no pasamos a No pasamos a a los ruegos y preguntas ¿no? Sí No tengo un acto Vale pasamos a los ruegos y preguntas tenemos ¿Se puede saber de qué va a haber dispuesto el procedimiento administrativo número 729 de barra 2022 Es que está relacionado con el SEP tenía curiosidad ¿Con él? El SEP No Por lo menos es lo que aparecía en el Es uno de los dos que he leído No Es otro Es otro, sí Recurso 729 barra 2022 Vale No hay sentencia todavía, ¿no? Ah, no sé No Aquí estaba Demandante Entidad Pública Empresarial Suelo SEP Demandante Demandado Ayuntamiento Es un decreto lo que está leyendo Recurso contencioso administrativo Número Recurso contencioso administrativo Número 2 de Alicante Demanda Interpuesta por la Abogacía del Estado en representación del SEPES Sí, pero ese no se está dando cuenta al pleno No, pueden pedir acceso al expediente si están interesados y si no cuando se diste sentencia se dará cuenta Eso es Pero vamos que si queréis ahora cuando acabe el pleno os explico Es que como no se da cuenta el pleno no sé si se lo puedo decir aquí pero luego os explico el asunto que es Vale, de acuerdo Vale Si podéis incluirlo como pregunta también ahora en el turno de preguntas pero yo no voy a saber o sea, puede tener que estar mirando el expediente no sé de memoria Vale, vale el contenido Perfectamente Muy bien Vale, pues pasamos al turno de ruegos y preguntas que daban cuatro preguntas por responder dos de la concejala Maribel de las Nieves y dos de la concejala Mari Carmen Ramírez ¿Empiezas Maribel? Ya Bueno, pues en cuanto a las cuestiones relacionadas con la concesión del agua Bueno, repasando el acta Bueno, se escriban para vos Repasando el acta pues para poder contestar con claridad vimos que que había muchas cuestiones mezcladas y dentro de la misma pregunta habían cosas de hace muchos años cosas de ahora y se vio que era más conveniente que se redacte un informe entonces creo que ya el concejal de ciclo hídrico que hoy no no ha podido estar ella lo ya lo ha pedido el informe y de todas maneras también os os invito a si queréis tener una reunión informativa sobre sobre este tema y si puede ser que esté el concejal del área mejor Sí a ver había seis preguntas entonces si os parece más que una pregunta es un acceso a la información porque se pregunta un montón de asuntos unos detrás de otros si os parece nos vemos un día en el despacho de secretaría os damos todo el acceso a esa información y con la información montada si queréis hacer una pregunta en el pleno la hacéis un segundo terminan las preguntas que teníamos del otro pleno y pasamos al de hoy vale y esta era en relación al plan vive que formuló el grupo municipal popular y bueno si estamos trabajando en el plan vive de hecho se está trabajando en la valoración de las parcelas que vamos a seleccionar para mandar a consellería y en cuanto tengamos también más información pues la podremos compartir con todos los grupos municipales y bueno aún así sé que les ha hecho llegar una invitación para venir a conocer la información de cerca en secretaría y que puedan ver todas las parcelas que hay de propiedad municipal para poder aportar lo que quieran aportar Bueno pasamos al turno de Mari Carmen Mari Carmen Vale de mis dos yo tengo una de José Rafael y pregunta que por qué no se ha convocado una plaza por el cupo de discapacidad y cuál es el porcentaje de personal funcionario entonces la finalidad del TREBEP es la de que progresivamente se alcance el 2% de efectivos locales en cada administración consta entre los empleados públicos municipales un total de 4 trabajadores con discapacidad de 129 el total de empleados públicos con discapacidad alcanza el 5,16% en la actualidad del ayuntamiento supera el porcentaje de empleados con discapacidad exigidos por la normativa por lo que no tiene obligación legal en realizar reserva adicional alguna para personas con discapacidad si no tengo yo entendido no tengo aquí evidentemente la normativa o la ley que regula esto pero las administraciones tienen que tener un 7% de discapacitados un 7% si aquí hay ciento y pico me han dicho los trabajadores y hay cinco y algo de discapacitados aún le faltan hasta siete aún le faltan casi uno pues dos y medio más o menos o tres en el estatuto básico del empleado público se dice que progresivamente se debe alcanzar el 2% progresivamente desde cuándo es decir a partir de mañana el 2% y nosotros tenemos el 5,16% en la administración tiene que haber el 7% hay de hecho al interesado que también lo solicito aquí por escrito un 5% de discapacitados físicos y un 2% de discapacitados intelectuales total un 7% tiene que haber si aquí evidentemente nada más que hay un 5 hay ciento y pico de trabajadores pues faltan digamos cubrir ese porcentaje con lo cual si esto ya ha sido razonable que en esta convocatoria para la administración pues hubiese habido una plaza al menos de discapacitados en la convocatoria yo la información que tengo no es esa esta mañana me he informado y he preguntado acerca de discapacidad se es para o no ya te mandaré cuando tenga evidentemente la referencia de la normativa que lo regula te la mandaré porque es un 7% vale y la siguiente es de Jesús en cuanto a la incorporación de nuevas policías se ha pensado en renovar los automóviles que están obsoletos en especial uno de ellos a corto plazo entonces cuando se dice si se ha pensado en renovar los coches que están obsoletos en especial uno de ellos el único vehículo que se puede considerar obsoleto es el Dacia es un vehículo en propiedad del ayuntamiento que se utiliza para la guardería rural y algún servicio puntual y que el servicio ordinario se realiza con los Toyotas que son relativamente nuevos y si se ha iniciado un expediente para un renting y dotar de dos vehículos de similares características y en cuanto a la también me pregunta si se ha pensado en incorporar motos eléctricas que creo que te contestamos pero da igual por ahora no nos hemos planteado esa posibilidad ya que tenemos dos motos en propiedad que funcionan perfectamente y en un futuro pues cuando estas queden obsoletas lo veremos vale pues pasamos a los ruegos y las preguntas me sugería Alejandro esto como cada maestrillo tiene su librillo si es verdad porque al final aquí cada uno te sugiere una cosa si hacemos primero los ruegos y luego las preguntas así quedan todos los ruegos recogidos y vamos a las preguntas me da igual os lo pongo un poco a disposición como siempre teníamos la duda de esto es un ruego una pregunta si queréis hacemos todo lo que consideres que son ruegos si no lo tenéis claro hoy hacemos un turno de ruegos y preguntas cada grupo y para el siguiente ya lo diferenciamos lo podemos lo podemos ver luego fuera pero es que me lo acaba de decir ahora y digo pues a ver me da igual quizás es más cómodo pasar todos los ruegos para que queden recogidos y luego las preguntas pero por prepararlo y separarlo vosotros si os parece bien a partir del siguiente lo hacemos así que también para el acta es más fácil porque cuando tenemos que buscar las preguntas que quedaron por responder ya no sabes si estás en un ruego o en una pregunta ¿vale? perdón me interrumpa hay veces muchas veces por lo menos en mi planteamiento de que una pregunta digamos está conectada con un ruego ¿no? ya sí porque la pregunta es ante algún tipo digamos de anomalía o deficiencia y el ruego va buscando la solución o por lo menos la propuesta de solución que se le hace que se hace ¿no? entonces a veces es difícil diferenciarlo y no es que sea difícil diferenciarlo es que es difícil digamos manifestarlo porque no voy a ahora yo a rogar algo y luego voy a preguntar volví a preguntar porque hay que en la pregunta porque se tiene que que hemos que reparar ¿no? por lo tanto yo no sé si será fácil porque mi experiencia dentro de los plenos evidentemente no es más de este año por lo tanto no sé si en la práctica resulta mucho más útil el diferenciar entre ruegos y preguntas o simplemente poner ruegos y preguntas y todo y todo si os parece y por poner una solución y tampoco sobre todo por la gente que nos ve los que estéis aquí y los que están en casa ¿convocamos una junta de portavoces y debatimos esto? y vemos que es más práctico bueno eso digamos el aspecto técnico claro que al final son aspectos técnicos que es que lo valore Alejandro pero también que todos el secretario es quien tiene que decidir al final que es lo que resulta más práctico más cómodo más funcional etcétera ¿no? yo considero que lo más útil para todos para vosotros y para el gobierno es que se diferencie entre ruegos y preguntas porque los ruegos son peticiones luego en la pregunta o en el ruego podéis repetir la materia y retirar el asunto sobre el que estáis rogando o preguntando pero la pregunta requiere una contestación entonces yo sí que distinguiría entre ambas entre ambas cosas pero bueno al final vosotros también sois los que los más implicados yo propongo esto pero se puede hablar para el siguiente sin problema vale pues lo hacemos como los hemos hecho hasta ahora y a partir del siguiente pues si hace falta una junta de portavoces lo hacemos y si no pues lo hacemos de esta manera que hemos hablado vale pues tiene el turno de palabra el grupo municipal Vox vale buenas noches nosotros queremos comenzar queremos comenzar reconociendo el esfuerzo y la dedicación en la organización de las fiestas de los barrios y pedanía el compromiso se refleja en la alegría y el entusiasmo que estas celebraciones generan cada año la variedad de actividades la atención al detalle y la participación de los vecinos son un testimonio del trabajo sin embargo no podemos dejar de señalar una preocupación importante la decisión de programar actos en orito en el fin de semana grande de las fiestas de San Ramón eso ha generado un sentimiento de descontento entre muchos vecinos las fiestas son un pilar fundamental en nuestro calendario y al superponer eventos se corre el riesgo de pisotear una celebración es fundamental entender que las tradiciones no son solo fechas en un calendario son esencia de nuestra identidad este tipo de decisiones puede fracturar la cohesión social y generar resentimiento es vital encontrar un equilibrio entre la festividad y respetar las tradiciones que nos definen como confortinos esto es un ruego simplemente vale y ahora queremos hablar del tema de limpieza que nosotros desde el principio de la legislatura lo estamos demandando si fuéramos nosotros solo lo que demandamos esto pues está bien que no se nos haga caso en parte pero es frustrante porque todos los días hables con quien hables te dicen que el pueblo está hecho un desastre que está muy sucio que se está echando a perder que están secando los árboles que incluso tienen que arrancar porque están secos en la mayoría de las cosas nos las cuentan vecinos autogenarios que están viendo como poco a poco el pueblo se está muriendo calles, plazas avenidas con suciedad y sin tener personal de limpieza que supla las vacaciones es imposible tener un pueblo limpio también muchísimas quejas de los vecinos de nuestras pedanías uno de estos vecinos grabó varios vídeos denunciando la situación real que está padeciendo orito de jadez absoluta así lo compartimos nosotros el grupo municipal de Vox para dar máxima difusión en redes de la situación que está padeciendo que es realmente triste eso sí en Monforte fiesta no falta tampoco están nada contentos los vecinos de Montecir esa urbanización olvidada de la mano de Dios y de este ayuntamiento no solo de los aspectos de limpieza y cuidados que brillan por su ausencia sino también por la falta de dejadez de intentar acercar a la pedanía con algún medio de transporte de tener un acceso digno a la urbanización y bueno ya que estamos hablando del tema de limpieza nosotros que estamos interesados en saber qué ocurre con el tema de la limpieza en el colegio es el único colegio que tenemos en Monforte un colegio público y sabemos de buena mano que se está pidiendo a las familias que lleven rollo de papel o xificador de gel porque los niños no tienen para lavarse las manos y secarse las manos incluso los profesores tienen que limpiar las clases entonces nosotros preguntamos por qué tienen que llevar los padres los productos de higiene a ver que no es ningún problema porque en realidad son dos euros tres euros si no es por eso es por el hecho de por qué eso no está cubierto se rumorea que el ayuntamiento no está pagando a la empresa esto es cierto no es cierto se ha terminado el contrato con la empresa no sé queremos saber un poquito qué pasa con esto también preguntar si se adjudica la empresa de limpieza por medio de concurso y a qué empresa se suele contratar la más barata la más efectiva en qué os basáis y proponer que para esas licitaciones el ayuntamiento debería de marcar un mínimo para que no pasara esto con los niños que se queden sin jabón o se queden sin papel a la hora de lavarse las manos es una propuesta también aparte de las preguntas y dentro del colegio ya que estamos hablando del colegio también pues muchas familias nos comentan que hay un solo profesor de religión por lo menos te podemos hablar de infantil ¿vale? los niños disfrutan de una clase cada tres semanas de religión entendemos que para las familias que apuntan a sus hijos a religión es porque para ellos es importante y quieren que den esa asignatura y es lo mismo que pasa con los padres que apuntan a sus hijos en vez de religión a ética que se quejan porque no dan la clase de ética como tal o sea lo hacen como más bien una obra libre de juegos de plastilinas tal que podría estar bien pero eso se tiene que comunicar si pone clase de ética los padres piensan que sus hijos van a clase de ética no que están en una obra libre o jugando a algo ¿vale? también tenemos quejas supongo que esto habrá pasado más tiempo porque el patio por ejemplo de infantil no el grande de la entrada sino el otro es muy pequeño y dentro de lo pequeño bueno puede ser pequeño pero lo que faltan son actividades ocio son niños muy pequeños y necesitan pues columpios toboganes juegos bicicletas y el otro patio de delante está genial pero ese se queda muy corto entonces si se tiene pensado poner más actividades más juegos o que se tiene pensado en este tema y bueno como solemos decir muchas veces que lo hemos dicho un montón de veces ya pues el tema de la rotonda de la calle Jorge Juan pues hemos intentado dar una propuesta no sé si será efectiva si gustará o no pero bueno hemos intentado dar una propuesta porque vemos el peligro que hay ahí entonces queremos dar solución a la rotonda y es hacer ese tramo de la rotonda peatonal así la concienciación de los conductores en ese sentido aumenta es la referencia que tenemos nosotros de otros municipios de otras ciudades entonces lo hemos pensado así porque ya que no se pueden poder badenes porque en su día aquí lo dijimos y dijisteis que no se podía que era inviable por el tema del agua el agua plano y todo esto entonces hemos pensado esa propuesta por darle algún tipo de solución lo que sí que nos dijeron es que se pondrían señales luminosas que a día de hoy no están colocadas entonces queremos insistir en el peligro de esa rotonda se va a hacer algo al respecto nos parece muy importante y bueno ahora viene el tema caldente vale de las placas me parece súper importante hablar de esto el 30 de mayo de 2022 se presenta el proyecto de instalación solar fotovoltaica secano con su estudio de integración paisajística 27 días antes cuando publicáis una consulta a través de google drive y la web del ayuntamiento que casualmente no hay ni una sola alegación y el enlace está roto a día de hoy no hacéis una rueda de prensa explicando a los monfortinos que había un periodo abierto para alegaciones porque una empresa quería instalar una planta fotovoltaica a las puertas de numerosas casas entendemos aquí que vosotros o en su caso quien estuviera se dijo se colgó en la web de ayuntamiento portal de transparencia todo eso está genial pero hay muchísima gente o la mayoría de gente del pueblo que no ve eso o no tiene acceso o son mayores no se enteran entonces creo que eso teníamos que haberle dado más bombo y darle a la gente la voz para poder hablar de ese tema y poder solucionarlo porque ahora es muy difícil en el pleno ordinario del 4 de mayo de 2023 omitís la información sobre la instalación de la citada planta en el secano y las alcaldesas dijo y se lo leo literal queremos protegernos de esta fiebre de la fotovoltaica porque hay 21 solicitudes es cierto que donde no molesten y se pueda por supuesto se podrán poner pero no vamos a permitir que se instalen bajo ningún concepto en las zonas de cercanía de vecinos y campos ¿por qué ustedes mentían ese día y siguen mintiendo ahora también? ¿se lo pueden explicar al pueblo? porque me parece muy grave es que es un tema muy caldente y por cierto hablando de esto el nuevo decreto del consejo valenciano el tope máximo ahora se da del 10% vengan de donde vengan entonces esperamos que las solicitudes a partir de ahora con esta cantidad pues sean rechazadas y hasta aquí contesta la concejala de medio ambiente a la pregunta sobre las placas fotovoltaicas lo del profesor de educación entiendo que era un ruego el profesor de religión no sé si es que hay menos porque no lo he entendido ¿por qué hay menos profesores de religión que antes o por qué no da o no puede dar las suficientes clases se supone por lo que yo sé por lo que me han dicho también ¿vale? si se puede entenderlo bien si porque se supone que faltan profesores de religión como que tienen que venir eso es lo que me han dicho por eso la pregunta si falta si van a venir si va a seguir siendo solamente una clase cada tres semanas por saber vale yo te contesto no solo faltan profesores de educación puedes llamar a otros municipios faltan un montón de profesores porque la consellería no adjudica las plazas consellería no adjudica las plazas claro claro vosotros no podéis hacer nada pedirle a consellería como se hace en sede parlamentaria en Valencia cada día que cubran las pero se pide por lo menos no nosotros no lo hemos pedido porque no nos lo había pedido el colegio tampoco porque el colegio depende de consellería y por tanto el colegio directamente le pide a consellería las competencias de consellería y a nosotros las nuestras claro sería siendo la directora del colegio una persona dependiente de la consellería sería absurdo que llamara al ayuntamiento para decirle a su jefe dadme mandadme un un profesor nosotros nos podemos sumar nosotros nos podemos sumar y evidentemente y si nos parece a todos bien y visto como está la consellería de educación si cuando lleguemos al siguiente pleno no se han cubierto las plazas esperemos que sí porque estaríamos hablando ya de pleno de noviembre por lo que podemos hacer es una declaración institucional todos los partidos unidos que no tiene más hecho que ser una declaración institucional solicitando a consellería esa solución me parece bien que cobran las plazas pero claro es lo único que podemos hacer una declaración institucional de pleno exigiendo a cada uno que haga su trabajo tiene la palabra Noemi para contestarte al tema de las plantas fotovoltaicas un segundo perdón por organizar el pleno vuestro turno ha terminado no ah pues entonces no es que pensaba que había terminado el turno de Vox vale vale perdón bueno yo quería esto también es como ruego ¿no? y por mejorar un poco la situación de lo que estábamos hablando para que mejoremos todos un poco y entonces este tema va sobre el tema de la comunicación nosotros pensamos que deberíamos poner mucho más empeño en invertir o gastarnos el dinero en cosas mucho más importantes y a lo mejor no invertir ni gastarnos el dinero de los vecinos en aumentar el sueldo en cosas insignificantes o contratar a personal de comunicación lo refiero porque porque una comunicación que también dejan muchísimo que desear no sabemos si la persona que se ha contratado es para comunicar cosas al ayuntamiento o para comunicar cosas del ayuntamiento a la oposición en este caso lo digo porque nosotros pensamos que no sabemos si lo hace una cosa hecha o no pero invitarnos al primer corte del racimo deuda el 4 de septiembre mandando la invitación a los grupos que estamos en la oposición unas horas antes del mismo corte yo eso o sea no nos parece normal una invitación un gesto tan tan señalado tanto bombo que se le ha dado y demás que se nos avise con unas horas de antelación la gente trabajamos y la gente tenemos que pedir días y la gente también nos gusta ir a esos razones porque para eso formamos parte del gobierno entonces también nos gusta pero nos gusta que es como dije en pleno que nos mande por ejemplo la orden del día con algo más de antelación porque estas últimas que ha habido claro es problema mío pero también me cuesta ponerme al día y me gusta ponerme al día con las cosas ¿vale? entonces o sea que se vaya eso por un lado que nos avisen unas horas antes pero que se vaya a inaugurar el nuevo comedor del colegio el 6 de septiembre en un acto público y que ni siquiera nos manden ni invitación y nos llamen por teléfono horas antes del mismo a los grupos municipales que formamos esta corporación esto nos parece otra burla es que o directamente no querían invitarnos o por supuesto y por supuesto que no asistiéramos pensamos que es una falta grave de cordialidad y educación y esto tampoco se puede pasar por alto ¿vale? y se nos invitó con una llamada telefónica porque el portavoz del PP lo vio en redes y se puso en contacto con el ayuntamiento para decir que era eso ¿no? nosotros entendemos que un acto público debemos estar todo el conjunto de de concejales y el grupo que que formamos este estos gobiernos que el mismo 6 de septiembre se haya presentado el plan de seguridad de la comandancia de la guardia civil de Alicante con motivo de la campaña de la recolección de uva embolsada del Vinalopó y que no hayamos asistido ningún grupo municipal de la oposición eso nos parece también un despropósito es imposible que podamos hacer cosas juntos porque si no nos llaman y no nos avisan y no quieren que colaboremos es muy difícil que podamos hacer cosas juntos pero nosotros vamos a atender siempre la mano te contesto a esto te contesto a esto porque si que creo que es porque si no se me va a perder entre ruegos no es una pregunta no es un ruego pero sí si que creo que que creo que es bueno que nos comuniquemos toda la razón en cuanto al acto de la inauguración del comedor toda la razón que había que haber mandado una invitación la invitación que se manda para el corte de la DEO es porque quien organiza e invitó a todo el mundo es la DEO el ayuntamiento se reparte con la DEO las invitaciones y el ayuntamiento solo se dedicaba a invitar asociaciones locales porque ellos no tenían el acceso ¿vale? es decir que a tanto a grupos municipales como a todos nos invitaban ellos como hacen a otras localidades nosotros le preguntamos a la DEO esa mañana o la tarde de antes porque hablando con ellos le dijimos oye ¿se ha avisado? no y yo le dije a Maite desde alcaldía manda una invitación ya y luego a la Junta Local a la presentación del plan de seguridad es que no se ha invitado a la comandancia de la Guardia Civil ni siquiera a los concejales no invita a ningún grupo invitó al alcalde y a la concejala de seguridad no estábamos invitados ninguno del resto pero porque no invita a la comandancia de la Guardia Civil ¿vale? ni grupos municipales de gobierno ni grupos municipales de oposición de ningún municipio porque a mí me pasaron el listado cuando se hace la invitación se hace con el listado y era alcalde y concejal de seguridad de cada municipio pues eso lo ponemos como propuesta vale pues le haremos la propuesta de la comandancia de la Guardia Civil pero que esa es una clase eso es una reunión de trabajo y en esa reunión de trabajo y la que se presenta al final está quien tiene competencias en materia de seguridad que son los alcaldes las fuerzas cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y la concejala de seguridad que es a quien he delegado yo esa competencia vale está todo claro que más o menos depende de una cosa o de otra nosotros teníamos aquí una pregunta que si hay algún protocolo para informar a los grupos municipales es lo que pensamos que si hay algún reglamento oficial que regule las comunicaciones del ayuntamiento con los grupos municipales de la oposición y pues eso para que nos inviten a los actos públicos por lo menos y en el caso de que no haya ninguno pues vos hace la propuesta de hacer un protocolo en ese sentido vale eso por ahí referente a lo del corte de uva a nosotros o sea nos parece un poco perplejo la verdad que nos quedamos perplejos desde Vox al ver el énfasis al entusiasmo y la alegría con que se preparan este tipo de actos el de primer corte de uva embolsada y nos quedamos perplejos al ver que este paripé que hacen señores de izquierdas y de derechas como el PP sabiendo que la hoja de ruta de 2030 ahora llamada 2045 se nos pone que se nos pone bastante peor la cosa está totalmente en contra de la agricultura y es una ruina total para nuestros agricultores esto lo llevamos demandando desde el principio de la legislatura yo entiendo que es un pueblo agricultor y pienso que no hacemos nada a favor de ellos no los ayudamos es lo que yo pienso vale nuestros agricultores están hartos de que por parte del ayuntamiento y de todos los que estamos aquí vuelvo a repetir no tengan ni un solo apoyo que tienen olvidados campos viñas caminos la mayoría de los agricultores no están nada contentos con la forma de gobernar de este ayuntamiento que se sabe que se van a cargar la agricultura y no hacen nada por evitarlo todo ello por seguir las directrices de esta dichosa agenda que imponen desde Bruselas y que repercute directamente a nuestros agricultores restricción de productos fitosanitarios de insecticidas de abonos así es imposible que nuestros vecinos salgan adelante en cinco años el 60% de nuestros agricultores tendrán que abandonar sus tierras y casi toda una vida de nada sirve que el señor alcalde de nada sirve señor alcalde las exigencias del relevo generacional que le hizo al presidente de ofrecer un terreno para hacer una FP para formar jóvenes agricultores si la agricultura en este pueblo va a desaparecer de nada sirve que hable usted de sus generaciones antepasadas porque las futuras no van a existir ya le contestó que estuviera usted tranquilo que el relevo generacional con el relevo generacional que no había impuesto de sucesiones ni de donaciones que por cierto se le olvidó decir al señor presidente que esa propuesta de llevar a Vox en su programa y fue aprobada por ley en las cortes valencianas que si los valencianas no tenemos que pagar esos impuestos es gracias a Vox que el señor presidente hizo empeño en el desdoblamiento del jucar Vinalopó y la verdad que no sabemos para qué se usará ese agua cuando ya no haya agricultores o a lo mejor sí para la plantación de las placas solares es todo tan teatrero que los agricultores están hasta el gorro sombrero en esta tierra de sus políticas por otro lado nos gustaría saber también esta pregunta terminamos que esta sí que te la voy a contestar bueno es un ruego también bueno sí sí no pasa nada que hay ruegos que se pueden contestar también ha habido una pequeña equivocación en cuanto a llevamos desde el principio de la legislatura criticando esto no llevan desde que se ha salido Vox del gobierno desde que el señor Mazón ha sacado a Vox del gobierno de la comunidad valenciana porque si este año les parece un paripé el año anterior en el corte de UBA estaban sus conselleres de Vox no les parecía un paripé me da a mí no sé por qué que lo que ha cambiado es usted no el acto si el año pasado el acto le parece si este año le parecía un paripé que es el mismo paripé que le puede parecer a los agricultores que el año pasado lo que no sé que hacían ustedes formando parte de ese paripé forman parte de los paripés que le marcan sus jefes desde Valencia o tienen principios propios si quiere me puede contestar la pregunta es que no lo sé porque dice usted desde principios de la legislatura venimos criticando la agenda 2030 que aprobamos que nosotros también teníamos en el gobierno valenciano cuando formábamos dentro no tenemos un discurso que me parece muy coherente pero hay que tenerlo cuando uno está en el gobierno en Valencia y cuando está en la oposición en Valencia venir a decir que el señor Mazón vino aquí a hacer un paripé cuando el año pasado había venido acompañado de los conselleres de Vox pues hombre me parece un tanto sorprendente le podría haber llamado usted el año pasado a los conselleres de Vox y le diga no vengan ustedes a nuestra tierra a hacer el paripé ¿sabes? y luego todas las cosas que ha dicho sobre el señor Mazón se las haremos llegar porque esto no es el pleno de las Cortes Valencianas pero vamos que encantado lo elevaremos yo solo digo en respuesta a lo que él le dijo yo solo digo a usted para que usted lo tenga claro que las donaciones y sus secciones si estaba allí escuchando yo si no las vamos a pagar pero eso gracias a Dios nosotros o sea gracias a Vox nosotros claro gracias a Dios es normal yo lo juro nosotros por supuesto que de Valencia nos dan órdenes porque para eso tenemos un grupo parlamentario que nos informa también incluso de las subvenciones que mandan aquí a los pueblos y demás y de la diputación y todo igual que ustedes se pueden enterar por secretaría o lo que sea nosotros por nuestro grupo parlamentario también en las Cortes Valencianas a título personal sí que lo digo yo personalmente no es que sea en grupo y sí que lo digo que el paripé lo digo por mí por supuesto que vengo aquí porque me da pena que este pueblo tengo muchos amigos es agricultor como saben ustedes yo no soy de aquí pero me da pena que esté la gente de verdad prácticamente abandonada que hables con quien hables se sienten abandonados se sienten solos se sienten olvidados a mí personalmente eso me da pena entonces a lo mejor que algunas palabras que diga aquí es a título personal y por supuesto no quiere decirse que tampoco sea a nivel nacional ni mucho menos yo hablo lo que estoy hablando es al grupo en mi pueblo en lo que yo veo y en los vecinos del pueblo y si realmente nos queremos ocupar del pueblo tenemos que hacer fuerza de alguna manera este pueblo si se dedicara al mármol tendrá sus problemas con el mármol con las importaciones también o lo que sea pero esto es agricultor y esto en seis años vamos a comer las uvas de Marruecos o de Túnez o de por ahí por eso a mí me da mucha pena que el pueblo se vaya como se está yendo aprobación del contrato de servicios de recogida de animales abandonados aprobación si procede expediente 628 barra 2024 a la propuesta de la concejalía delegada de contratación se somete a la consideración de la junta de gobierno local el siguiente asunto aprobación del contrato de servicios de recogida de animales abandonados siendo acordada por unanimidad de sus miembros la urgencia de la propuesta justificada en el expediente preguntamos ¿qué urgencia había para aprobar este contrato deprisa y corriendo? otra ¿por qué las cantidades son exactamente el doble en 2025 que en 2024 y 2026? el 2024 tiene una aprobación de 19.602 euros de 19.602 euros 39.204 euros y en 2026 19.602 euros la friolera todo esto sin tener presupuestos este año la friolera de 78.804 euros en tres años estamos hablando que tenemos que ahorrar dinero de por ahí y demás y tal a ver si me pueden explicar 80.000 euros en esto no lo tenemos claro ¿vale? yo te lo explico has cogido dos mitades ¿lo quieres? bueno no, no, no yo simplemente quiero decir que creo que no le damos nunca jamás la importancia que tiene a este problema sobre todo a nivel de la cantidad de animales abandonados que hay en este municipio y lo único que hemos hecho ha sido realizar un contrato del que además creo que deberían de sentirse orgullosos otros municipios y tomar ejemplo con el nuestro para adaptarnos a la ley 7.2023 que nos marcan y que tenemos que ser un municipio en el que tengamos que tener un servicio de recogida de animales 24 horas en el que tenemos que tener una atención veterinaria 24 horas y todas esas cosas cuestan bastante dinero ¿vale? luego es muy sencillo y es muy fácil criticar y decir no es que hay un animal por ahí abandonado o hay un gato abandonado o está el municipio lleno de gatos entonces creo que de eso deberíamos estar orgullosos y otros municipios deberían sentirse también casi tenernos envidia por ese contrato que hemos sacado y era muy urgente era muy urgente además porque nos habíamos quedado ya sin contrato y entonces a lo mejor cuando nos hubieran encontrado por el municipio 20 perros extraviados abandonados y que nadie los hubiera recogido pues creo que nos hubieran encontrado con un problema bastante mayor por ahí de ahí viene la urgencia además quiero matizar el tema de las cantidades es porque en 2024 cuando ves que se adjudica queda medio año y por tanto es la mitad que 2025 que es un año entero y 2026 solo se presupuesta medio año porque son dos años en total medio 24 25 entero y medio 26 que en total hacen dos ¿vale? correcto entonces eso por un lado y por otro lado de la urgencia es que se caducaba el contrato anterior acababa el contrato anterior y de la importancia te lo puede explicar la jefatura de la policía local cuando quieras con ellos porque necesitamos que cuando un perro un sábado por la tarde un vecino lo encuentra lo que no podemos hacer es decirle al vecino cógelo tú quédatelo tú o vamos a ver si tenemos algún colaborador de la asociación porque por ley el ayuntamiento está obligado y además orgullosamente obligado a ejercer la salvaguarda de esos animales no solo de los animales sino de las personas que van con su vehículo y se lo pueden encontrar en una carretera y tener un accidente y la policía no los podía tener guardados por ahí en el mismo retén que muchas veces los teníamos así y con este servicio 24 horas 7 días a la semana estamos cubiertos además te puedo garantizar como bien dice la concejala que es un pliego del que están muy orgullosos y del que otros ayuntamientos están aprendiendo y nos han pedido si, si, hasta ahí estamos de acuerdo lo único que decíamos nosotros era eso si, si, la pregunta está respondida la diferencia de las entidades la urgencia porque es que últimamente yo llevo en los plenos siempre hay urgencia y siempre andamos con los contratos a última hora casi siempre entonces la urgencia de que era en ese sentido vale estas cantidades ¿quién las pone? ¿las exige alguien? se calcula esto cuesta al año 40.000 se calcula eso hay un pliego técnico que lo podéis solicitar cuando queráis esas cosas por ejemplo que antes también Gemma ha pedido ¿cuáles son las condiciones de contratación? un contrato no me acuerdo cuál era ahora eso pedís el pliego bueno, lo pedís está en la plataforma de contratación y en el tablón de anuncios del ayuntamiento y lo miráis está todo calculado evidentemente lo hacen técnicos eso se pide por registro de entrada no, eso en el tablón de anuncios lo tenéis y en la plataforma de contratación del Estado dentro del apartado del ayuntamiento de Monforte del Cielo tenéis todos los pliegos que salen lo digo porque por registro de entrada tengo muy mala experiencia no te preocupes es que por registro de entrada seguramente a eso se te contestará dónde está para no tener que ir a los funcionarios a sacarlo de un sitio que te hace su público que llevo cuatro registros de entrada y que no me han contestado quiero decir vale, está correcto y me parece fenomenal vale, por otro lado nos comentan las familias del colegio todos vamos al colegio otra vez un cambio de conserje y dicen que ha sido para peor ya que el conserje que estaba anteriormente lo llevaba todo al día lo tenía todo níquel y que su trabajo era excelente comentan nos hablan así yo no sé quién es esa persona y tal pero que lo traigamos a pleno y nosotros preguntamos si esta persona está haciendo bien su trabajo y encima la gente lo dice y demás ¿por qué se le ha quitado de allí? esa es una pregunta ¿por qué? o sea, se ha contratado a otra persona a una mujer a una conserje y entonces queríamos saber también qué cuesta contratar a otra persona nueva también porque estamos hablando de dinero y demás y tal y queremos saber qué le va a costar al ayuntamiento la nueva incorporación de la nueva conserje cuando había un conserje son las preguntas que nos hacemos el colegio por dimensiones y número de alumnos debería de tener dos conserjes para cubrir las necesidades del centro porque hay niños desde las siete y media horas la matinera hasta las dieciocho y cuarto horas extraescolares y la nueva conserje solo cubre el horario comprendido entre las ocho y media a quince y treinta horas ¿por qué no hay conserje a la hora de entrada a la matinera ni a las horas de salida de comedor dieciséis y diecisiete horas ni a la hora de salida de extraescolares que son las dieciocho y cuarto entendemos que un colegio algo público tiene que estar regido y sobre guardado por un conserje una persona que se ocupe de abrir y cerrar ¿ves apuntando las preguntas o las repito? ¿por qué no hay conserje a la hora de entrada ni de salida? y eso ¿cuánto le va a costar al ayuntamiento la nueva incorporación? ¿y por qué se le ha quitado a esa persona de ahí si hacéis en su trabajo? después de la estabilización del personal laboral hay una persona una mujer que su función era la limpieza viaria que se ha quedado fuera y ha sido despedida después de llevar nueve años haciendo una excelente labor para el ayuntamiento otra pregunta relacionada con el dinero ¿cuánto le ha costado al pueblo este despido? ¿por qué se ha despedido a esta mujer? con la falta de personal de limpieza que necesita el pueblo que es lo que recriminábamos antes yo pienso que necesitamos bastantes más empleados para tener nuestro limpio nuestro pueblo en condiciones porque si tenemos cuatro o cinco barrenderos para el municipio y las pedanías pues así no vamos así el pueblo no puede estar en condiciones ¿cuánto le ha costado? ¿por qué se ha despedido a esta mujer? y aparte es que las tengo aquí las fotos es que vayas por donde vayas están las calles o sea es increíble cómo están las calles son fotos que me mandan los vecinos fotos que me mandan de las calles del centro es que está todo que no es que a mí no me da tiempo por mi trabajo la verdad me gusta el pueblo y quiero es que es todo es que es increíble no hay barrenderas no hay barredoras eléctricas por lo visto sí que se ha comprado una barredora eléctrica debe de venir desde China y debe de venir barriendo todos los continentes hasta que llegue porque vamos no sé dónde está esto por ejemplo es de Orito que me lo han mandado vecinos de Orito yo todo esto que hago aquí me lo mandan los vecinos y yo de verdad que si quiero algo es porque que los vecinos estén contentos del pueblo que tienen la verdad es que no de verdad hay algunas repetidas porque me las mandan y digo no me mandéis tantas estas de las aceras de Orito con yerbajos pero que hay un montón por aquí también la papelera de la iglesia el fin de semana es que es súper gracioso yo es que me quedo flipado es que a mí me divierte mucho la verdad la papelera la papelera dan a tres o cuatro fotos las palmeras los árboles secos pero que entras por la rotonda de aquí de Yagos y las cuatro o cinco palmeras que hay allí tienen no sé si no hay palmereros si no se arreglan las cosas da un aspecto al pueblo de guarrete no digáis ahora que yo le he dicho guarro al pueblo porque lo mismo pero da aspecto de guarrete coño y yo vivo aquí y yo vivo aquí y a mí pues oye yo si puedo aportar algo todo lo que queráis está de mi mano ¿vale? todo eso por un lado ¿vale? tengo aquí una pregunta del millón porque me parece curioso la persona que ha ocupado y cogido la plaza de limpieza viaria en decremento de esta persona ¿está haciendo el mismo trabajo que desempeñaba esta mujer? la mujer despedida la persona que está ocupando su puesto está haciendo la misma función estos cambios no hay quien los entienda porque hay muchísimo personal que no está en su sitio y ustedes no actúan de igual manera y contratan puestos teniendo otros cubiertos perfectamente y donde no hace falta contratar ¿por qué la conserje del polideportivo por ejemplo está en el pabellón municipal? ¿por qué el conserje que hay en el polideportivo no está en su sitio que es obras y servicios? ¿por qué la que está limpiando la guardería no está en su sitio de limpieza viaria y no hay barrenderos? como he dicho antes hay cinco para todo el pueblo y para todas sus pedanías y así Monforte no avanza ya se lo digo yo ¿por qué el que está de conserje en el campo de fútbol no está en su sitio que es la escuela de adultos? ¿por qué íbamos a arreglar el RPT? no sé cuándo empezaremos ¿por qué la persona que ha acogido la plaza de la mujer despedida y llevaba nueve años no está en su sitio que es la de limpieza viaria? esa ya la he contestado yo a la de antes todo esto y muchas más ¿no? pero vamos a ver si empezamos por algún sitio cambiando de tercio volviendo al colegio y al comedor del cole pregunta ¿está puesta ya el agua caliente del comedor? pregunta ¿está puesto el gas ya en el comedor? ya que el lunes 16 empezaron a hacer la zanja para conectar el mismo si no hay agua caliente y no hay gas ¿qué es lo que comen los niños? ¿cómo comen los niños? claro de bocadillos tienen que llevarle el gel los bocatas el pan el papel así no vamos para terminar ya voy a terminar ya faltan dos meses para las fiestas patronales rogamos que no se esperen a la renovación del contrato anual a última hora que cumple el 23 del 11 del 24 para que ponga la luz y la decoración ornamental antes que el año pasado para las fiestas de muerte cristiana y navidad que por lo menos se nota el pueblo que tiene un poco más de alegría y de fiesta ¿vale? que por cierto asciende a una cantidad de 78.152 euros yo imagino que eso estará estará bien ¿no? pero si podemos ahorrar algo y mejorar las cosas mejor pedimos también al señor concejal de fiestas que hoy no está aquí en Pascual que no se haga el dispendio tan bochornoso del año pasado de gastarse la febrera de 6.200 euros en iluminar de Rosalila la fachada del ayuntamiento para las fiestas que nuestra señora y nuestro pueblo visten de azul festeros muestran su desencanto con el ayuntamiento porque se riegan demasiado las calles empapándose los trajes y piden que por favor no echen tanta agua eso me lo han pedido a nivel personal que no se eche tanta agua en las calles cuando haya desfiles y demás y no tengo nada más que aportar yo hace años que no se echa agua bastantes años solo echamos ya en la zona de detrás porque hemos desplazado la toda arcabucería y es obligatorio echar agua después de echar la pólvora pero un poco menos es lo que se comentaba y comentábamos el año pasado los festeros hay que echar agua si lo entendemos porque se ha echado siempre pero charcos charcos de las capas empapás si es que se baldea 40 centímetros se baldea la calle se baldea la calle después de cada todo eso se tiene que baldear la calle si pero que decimos que es un ruego un poco menos si no tiramos el camión cisterna y ya está no pasa nada en vez de que escapas pues vamos a un pantalón corto que aquí en este pueblo no hace frío tampoco será por el cambio climático gracias tiene el turno de palabra el grupo municipal popular si bueno nosotros en primer lugar vamos a poner un poco de vamos a bajar un poco la tensión no queríamos queríamos agradecer a la concejala de seguridad el trabajo que está haciendo porque tuvimos una reunión con ella vale por unos temas de seguridad que nos preocupaban del pueblo y hemos visto que en poco tiempo se está haciendo efectivo y desde aquí desde el grupo queremos agradecerlo vale eso en primer lugar bueno pues empiezo bueno esto es una pregunta es sobre el proyecto el menjar en casa vale que es un proyecto que lo que hace es bueno facilitar que hay personas que no pueden o no disponen de un menú diario de una comida diaria pues puedan tenerlo y se les lleva a su casa ese menú ¿qué ha pasado con eso? nos llegan unas quejas de que no se está dando ese servicio si quieres te puedo contestar vale porque de hecho estamos con el contrato puente porque se nos quedó desierto la licitación y está y está en y durante esos estos meses porque nos han dicho no se puede dar servicio porque estaríamos haciendo un fraccionamiento de contrato creo que hay actualmente cuatro usuarios solo desde que estoy yo de consejera de servicios sociales desde el 2019 no ha habido aumento de usuarios hay cuatro cuatro usuarios solo del servicio menjar a casa y y se les avisó se les avisó que era un problema burocrático el problema el problema viene porque la queja o la queja que nos transmiten es porque una de esas personas pues parece ser que no está o llevaba varios el día que nos transmitieron varios días sin comer y vecinos están y se les ofreció la posibilidad se les ofreció la posibilidad de sobre una con una preis con una prestación económica el poder suplirles ese ese servicio durante el mes lo único que no que no lo aceptaron porque lo que necesitaban era una que alguien que alguien le lleve la comida y eso se está resolviendo si se está resolviendo no tengo ninguna fecha aún porque también estamos a la par trabajando con la ordenanza pero se está se está resolviendo y estoy encima de ello porque me preocupa son cuatro pero pero necesitan comer vale queríamos preguntar también esto lo pregunto en todos los plenos pero tengo que preguntarlo tengo que preguntarlo porque cada vez que voy al pabellón me encuentro una cosa nueva y la última que me he encontrado ya ha sido ha sido para para contarlo lo voy a contar una persona del pabellón en concreto una persona que trabaja dando clases en el pabellón se ha tenido que fabricar una escoba para quitar las telarañas porque le daba vergüenza que los padres el primer día de clase vieran las telarañas que habían en el pabellón entonces yo creo que con la cantidad de usuarios que pasan por el pabellón que yo yo creo que en otros pueblos no hay tanta actividad como en Monforte porque en Monforte es tremenda la actividad que hay el pabellón sigue estando igual o más sucio que antes nos dijisteis en otro pleno que ibais a contratar más gente que se estaban viendo unos contratos mayores para la limpieza del pabellón y que hasta que llegaran esos contratos mayores ibais a intentar hacer contratos menores para la limpieza del pabellón yo no sé si lo habéis hecho o no pero el pabellón sigue igual de sucio estamos a la espera te puedo contestar el micro el micro José el micro estamos a la espera del presupuesto para la limpieza puntual con un contrato menor de esos que estás comentando vale puesto que no ha salido el contrato mayor lógicamente pues está desde la pandemia pues sucio lo vamos a hacer en un contrato menor para la limpieza puntual exclusivamente de aquí a y hasta que llegue hasta que llegue ese momento no se ha podido sabiendo que iban a empezar las actividades en horario lectivo hacer nada es que ya lo hemos comentado desplazar gente de otra de otra el tema es que para la zona donde está la ubicación que es la altura todo el mundo no puede estar haciéndolo por el tema de seguridad y tenemos que contratar una empresa que que contenga pues esa seguridad en altura es la única porque si fuera a nivel de suelo ya estaría limpio es en unas zonas que lógicamente no es cuestión de que los propios empleados se pongan allí a hacer o deshacer por el tema de seguridad exclusivamente y tenemos fecha de cuándo van a estar esos contratos no te puedo decir fecha en concreto pero esta semana estábamos a la espera no sé si mañana último día de la semana tendríamos ya presupuestos para hacerlo vale no lo sé si eso es rápido corto porque ya te digo que en principio las empresas que esto lo llevan tiene que ser un poquito para el tema de altura nada más vale queríamos también información sobre cómo está porque lo vemos aquello parece un poco abandonado sé que hay varias cosas ahí pero nadie nos aclara nada el tema de la casa del polideportivo qué pasa con esa casa porque esa casa no se le da actividad no se hace nada el mesón sí el mesón el mesón está aprobado en planifica en planifica 2020 no sé si es 2023 o 2024 o 2027 28 pero eso los primeros años 24-28 se va a empezar a de hecho se licita ya el proyecto porque en 2025 empieza la subvención y tienes ahí la parte de proyecto es pública lo publicó lo publica la diputación y pone las anualidades va el mesón vale que en 2025 tendríamos que tener el proyecto redactado y el inicio de las obras 2026 también van obras según la anualidad de la adjudicación de planta de obras según la anualidad de la subvención vale y luego van las plazas estas de Plaza Santana y Plaza San Pascual que llevan todo el alcantarillado que van en la segunda actuación que creo que está presupuestada por la diputación en el 27-28 hemos hecho una consulta verbal que nos tenían que decir por qué canalizarla pero que volveremos a llamar para ver si nosotros podemos empezar ya con el proyecto de estas para no dejarlo para 2028 si el ayuntamiento podía adelantar ese dinero y si la diputación no nos puede dar el dinero en 2027 porque lo tienen para el 28 pues oye que luego sí que nos valieran las certificaciones de obra y si podemos ir adelantándola pues las adelantamos porque es verdad que ya están todas las memorias que estamos en disposición de contratar los proyectos y no nos queremos esperar hasta el 28 y que hace falta abrirlo que hace falta abrirlo el mesón el mesón se puso como como preferente que hace falta que lo coja alguien y se le dé vida o que se dé vida de otra manera no sé cómo queráis verlo pero hay que darle vida no solo va el mesón bueno van más de 400.000 euros en proyecto no solo va el mesón sino que va el mesón y la urbanización de alrededor sabéis lo he dicho no sé si lo he dicho aquí porque al final hablo con muchos vecinos hablamos fuera también de aquí el problema del mesón es la urbanización es que hay que canalizar las residuales que tiene un pozo ciego y que no es legal vale entonces habría que sacarlo a la puerta del a la puerta del del polideportivo y por tanto urbanizar todo el vial que entra que se ha previsto que además arregle el murete que haga una especie de vial peatonal porque ahí al final es una calle que coche peatón vale es decir que sí que lleva también la adecuación de la zona de los pinos y de alrededor confiamos en que el proyecto ese va a poner en marcha algo que creemos que es importante que es revitalizar el polideportivo a través del mesón pero también actuar sobre la importancia que tiene el poli y se ha pensado ya que se va a hacer ese proyecto en renovar un poco el tema de las piscinas porque los suelos de las piscinas del polideportivo y los bordes se ha renovado alguna están viejos están faltaban otras por renovar es un proyecto de una magnitud muy grande de dinero y bueno lo que hicimos lo sabéis porque vino el ministro el día que os avisé y os dije también los temas que íbamos a tratar porque me los preguntaste y además nos interesan a todos era ver la disponibilidad del tercer carril lo que queríamos era planificar inversiones nos dijeron que no hay ninguna previsión de tercer carril a día de hoy en esa zona por lo tanto que sin miedo hiciéramos las inversiones que las podríamos revertir ahora bien hay que hacer un estudio detallado de hacer una inversión lo suficientemente importante para adecuar eso y ponerlo sobre todo cuidar su imagen porque al final da un buen servicio pero creo que tener una imagen más moderna también va a atraer a los usuarios pero también sabiendo que nosotros estamos proyectando una ciudad deportiva y nuestra intención es proyectar una ciudad deportiva donde está el pabellón porque la parcela dotacional es mucho más grande entonces si nos quedáramos allí con las piscinas pues traeríamos otras cosas aquí pero no competir entre nosotros mismos y no dividir recursos pero seguro que es más rápido arreglar las piscinas que hacer una ciudad deportiva seguro que es mejor seguro que más rápido más rápido pero nuestra duda era aquí llevamos 40 años pidiendo por bajar el tono también aquí llevamos 40 años pidiendo el tercer carril y decíamos aquí vamos a poner las piscinas nuevas y mañana viene el tercer carril que no viene nunca que no viene nunca vale pues entonces si no viene nunca oye vamos a eso vale otra cosa que quería preguntar esto va dirigido un poco al tema deportivo a ver estoy viendo o estamos estamos viendo que en las pruebas deportivas siempre hay servicios sanitarios pero desde mi punto de vista y bajo que yo he pertenecido a un voluntario de Cruz Roja en la parte de emergencias y controlo un poco de ese tema unos recursos incompetentes el otro día en la prueba de la subida de San Pascual la prueba del desafío de San Pascual había un conductor de una ambulancia y una chica con un pantalón de chándal y un polo de la compañía de la ambulancia que me parece algo ya no solo por la imagen no cumplía con la medida de seguridad de la ropa y las botas de seguridad que tiene que llevar y aparte no sé si esa chica está formada o no porque una persona que va en chándal a una prueba deportiva y es un sanitario deja un poco que desear eso principalmente luego las ambulancias las ambulancias que se traen algunas pruebas o algunos eventos no cumplen con las normas y lo voy a decir por qué en el día del pedal de San Roque había una ambulancia con un técnico sanitario si es un soporte vital básico debe llevar dos técnicos sanitarios si no es una TNA y una TNA es un transporte no asistido o sea que no puede asistir si alguien se cae lo único que puede hacer es un taxi llamamos a un taxi lo llevamos al hospital y es lo mismo entonces si se paga por un servicio sanitario y tenemos un taxi pues a lo mejor un coche del ayuntamiento también lo puede hacer ¿vale? lo mismo pasa en San Pascual en San Pascual tenemos una masificación de gente tremenda y este año la ambulancia que había era de protección civil y no es una ambulancia es una furgoneta con plazas ¿vale? creo que para tanta gente también debe haber otros tipos de sanitario porque así lo regula la ley de hecho aquí no tengo el informe pero en casa lo tengo y lo traeré en el próximo pleno para que lo veamos entonces yo lo que pido es una de dos o pensar en hacer un tipo de convenio me da igual que sea Día, Cruz Roja o quien sea pero cumpliendo con unos mínimos sanitarios decentes o si se va a contratar una ambulancia y se va a pagar lo que vale que vale un dineral por lo menos que traigan los sanitarios o sea esa empresa que traigan la gente que deben de traer uniformada con los EPIs que deben de llevar y una ambulancia equipada porque si en la prueba de San Pascual o sea del desafío de San Pascual te llega a pegar un infarto de una persona pues no sé que hubiese pasado no sé que hubiese yo he estado en pruebas de esas y siempre que hacíamos una prueba de esas teníamos contratado un médico ese día había un médico contratado creo que no ¿verdad? no lo sé no lo sé no lo sé si quieres en el próximo pleno no te puedo informar estructuralmente de por qué se contrata qué es lo que se contrata y cuándo se contrata no estoy reprochando nada lo único que estoy haciendo es asegurarnos todos y asegurar a la gente que participa en las pruebas si os parece bien por tener una propuesta por resolver que has dicho que tenías ahí un reglamento una normativa hay un reglamento del BOE que regla los o sea todos los actos festividades pásamelo pásaselo a José y lo que hemos ya que has dicho en el siguiente pleno lo traemos es que a lo mejor estamos redactando el pliego de esos servicios y llega antes el pliego que el reglamento entonces y luego que lo habrá mirado el técnico otra cosa que desde mi punto de vista hay veces que rigiéndote a la ley se puede hacer todo pero si somos un poco coherentes si la ley te dice que para imagínate 10.000 personas o 5.000 personas tienes que tener una ambulancia con un sanitario y sabemos que es una carrera deportiva que van a venir 500 personas pues a lo mejor la ley no nos dice que tenemos que tener un médico pero lo coherente es tenerlo por lo que pueda pasar entonces hay veces que si tenemos que hacer lo que dice la ley pero también tenemos que actuar con un poco de coherencia y aunque nos cueste un poco más de dinero ya que le damos bombo a las pruebas deportivas que sean seguras yo lo que reclamo desde aquí es que sean seguras y que lo que contratemos o lo que se contrate desde el ayuntamiento que vale un dinero que lo pagan todo el pueblo que sea algo efectivo ¿vale? y por mi parte por mi parte ya está le paso la portavocía a mi compañero bueno yo siguiendo con el tema de la limpieza y casi como cosa anecdótica pero que yo creo interesante hace unos cuantos meses subí al ayuntamiento utilicé el ascensor y tenía unas chorreras de cristal llamativas pero es que hace muy poco tiempo volví a subir al ascensor y seguía las mismas chorreras entonces claro la estética tan desagradable que da eso da la sensación pues bastante incómoda ¿no? para el usuario de ello ¿no? y por tanto también para la categoría o la consideración del ayuntamiento por tanto hago este comentario a efectos de que bueno si no habéis caído la cuenta en estar así pues que se aproveche y se limpie yo tal vez comprendo de que si las chorreras están por la parte externa del cristal pues de lo mejor es complicado pero bueno habrá algún procedimiento para limpiarla imagino ¿no? y en ese sentido también en cuanto a la limpieza también somos un poco reiterativos en este aspecto pero es que hay aparte de que la limpieza no es la más deseable como estaba comentando el portavoz de Vox es que a la altura de la intersección del camino de Azagador con la digamos lo que va el acceso hacia la autovía ahí hay un contenedor de basuras pero es que han descargado sofás sillones y mil cosas de muebles y lo curioso es que llevan ya pues yo creo que tres semanas o por ahí ¿no? y no se recoge no recoge nadie ¿no? y eso también da una impresión bastante negativa de la limpieza del polvo porque además es muy evidente ya digo son sillones y sofás y otro tipo de inmobiliario ¿no? por lo tanto pues ruego que evidentemente se tenga un poco más en cuenta ese aspecto y se aplique la limpieza que se considera oportuna ¿no? en el juzgado de paz me comentaron ahora no hace mucho si se había tenido en cuenta el ruego de intentar habilitar las dependencias que tienen para que su trabajo fuese un poco más acorde con las nuevas necesidades que ya lo comentamos esto en un pleno y aunque digamos que estos los empleados son dependientes del Ministerio de Justicia o de Consejería de Justicia pero las dependencias son municipales y bueno yo creo que ya están un poco viejas falta que sean en los años 50 o por ahí ¿no? y sería interesante si es posible pues invertir un poco en ello y dejar un poco más de condiciones para su actividad ahí el otro día bueno y también continuando con el aspecto de la limpieza me viene también a la memoria el comentar lo que ya se ha tratado en otro pleno pero vamos yo considero yo soy reiterativo como ocurre con lo del mercado ¿no? y es la ubicación del ecoparque yo sigo pensando de que poner un ecoparque en un paraje natural en un parque no paraje natural sino en un parque pues menos me parece lo más arrecuado una zona verde ¿no? y entonces pues bueno pensando en posibles soluciones yo creo que un sitio perfecto para poner un ecoparque excepto los problemas urbanísticos que pueda haber que me lo vais a seguramente a poner en vamos a manifestar es precisamente el camino de Azagador allí hay una serie de empresas de empresas que se han instalado un poco cada una a su aire pero en fin respetando más o menos un urbanismo un poco anárquico un poco pero bueno en definitiva han respetado algunas calles y tal bueno total digo esto porque hay allí unos cuantos corrales que ya no se utilizan para nada que incluso están en venta que supongo que el coste no sería excesivo y que yo pienso que ubicar ahí un ecoparque sería estupendo porque es fácil de acceso por parte de los vecinos con lo cual tal vez se utilizaría más el ecoparque y no se dejarían los muebles por ahí tirados y por otra parte se seguiría respetando el parque de las norías como un parque que en un futuro pues ahora a lo mejor está un poco más descuidado porque en fin por las condiciones que sea pero puede llegar a ser un parque parque y entonces meter allí un ecoparque pues creo que no es lo más adecuado otra cosa es con respecto también a un paraje y es que el paraje de la zona de la gualeja la zona de la gualeja y la terraza de los toros que se llama y demás me he fijado que cuando se hizo el catálogo de bienes de especial protección de parajes y edificios y entornos que se había descatalogado me parece ver haber visto que se había descatalogado como zona arqueológica se había descatalogado la terraza de los toros que es donde se encontraron los toros se había descatalogado también la gualeja y recuerdo un par de sitios más pero en este momento sí uno que estaba próximo a la azud creo y otro más pero en fin la pregunta es que si está descatalogado y yo considero que ese entorno es un entorno de especial protección arqueológica porque la arqueología no solamente consiste en ver grandes monumentos o grandes piezas escultóricas como es nuestro toro íbero o ibérico sino que también evidentemente es digamos yacimientos que aunque no aportan una vistosidad extraordinaria pero sí que aportan una información sobre la cultura sobre la moda de forma de vida etcétera por lo tanto considero que si está descatalogado como yo entiendo que está según el informe que yo he visto pues que se pueda valorar la posibilidad de volver a catalogar esto pues para que tenga unas medidas un poco especiales de protección no no queda descatalogado es que eso está catalogado en el catálogo de protecciones y este es uno de paisaje vale cuando aprobemos el de paisaje será un anexo más de plan general pero no 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 quita el catálogo de protecciones de VIX BRL y zonas de yacimientos vale se complementan ya ahí estaba descatalogado en el quizá no aparece en el catálogo de paisaje en el informe yo estoy hablando del informe del 2008 ostras vale que posiblemente en el catálogo de protecciones de 2008 vale vale pues eso entonces ahí ya tengo que mirarlo ahí es que pensaba que decías en el estudio de paisaje que trajimos a pleno del catálogo vale vale claro una cosa tal vez sea la digamos de valoración paisajística vale 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 la valoración arqueológica no y entonces me resultó curioso que estuviese catalogado porque considero que eso es una zona que hay que proteger no vale pues lo miramos sí y siguiendo con el aspecto de la arqueología el otro día me sentí un poco un poco avergonzado avergonzado en el sentido de que cuando estuvo aquí en el corte del primer racimo y el ministro el ministro Manuel Pimentel pues coincidió que estábamos los dos en la parte externa de la celebración justo a la entrada de la finca y bueno empezamos a hablar y como yo tenía sabía de su interés por la arqueología fue cuando le hice el comentario de que viniese a ver nuestro toro porque consideraba que es una oportunidad muy buena muy buena puesto que tiene un programa en televisión de la segunda en el canal de público de la segunda que se llama Arqueomanía y evidentemente era muy interesante que un personaje de esa característica con una capacidad de divulgar muy grande pues tuviese conocimiento de nuestro museo y de nuestra pieza arqueológica digamos de característica o más especial porque tal vez lo podía promocionar en su programa y digo me sentí un poco porque evidentemente yo lo vi que se impresionó le gustó muchísimo y tal pero me sentí un poco incómodo y un poco avergonzado por haber sido un poco el que le había llevado allí cuando no pudo ver el toro en su naturaleza en su auténtica naturaleza como tal pieza arqueológica como estaban las otras piezas que están con iluminación adecuada pero una iluminación ordinaria yo he insistido mucho tanto al director del museo a David como a los diferentes concejales de cultura en que una pieza arqueológica hay que verla como tal no hay que verla con fantasía porque entonces deja de ser una pieza arqueológica ya es un tío vivo o es un motivo digamos de ilustración o de montaje digamos de carácter artesanal yo no me imagino ir al museo del Prado y ver pues una pieza como puede ser la dama de leche pues llena de estrellitas o lucecitas que se proyectan sobre ella de forma continuada o no me imagino ir a ver Lourdes a la Mona Lisa y ponerle un montón de estrellitas y lucecitas encima de ella y hacerle ahora los ojos amarillos y luego hacerse los verdes o sea no me imagino porque yo voy a ver una obra tal como es como la hizo el pintor pues de alguna forma yo considero que es importantísimo y voy a insistir en ello porque considero que es importantísimo tal vez por mi amor al arte y a la arqueología de que el toro debe verse como tal como es como una escultura tal como es y como mucho como esas digamos esos añadidos que se le ponen de luces bueno pues resultan curiosos pues como mucho que hubiese la posibilidad de vez en cuando que si el el visitante quiere ver esas animaciones pues aprieta un botón y se ponen las animaciones pero como es cosa extraordinaria y no como lo contrario entonces me llamó la atención de cuando yo dije no se pueden apagar estas proyecciones y se me contestó es que no hay luz no hay luz entonces claro que no haya luz en una pieza como esa en una celebración un año como este del 50 aniversario y que los interesados no puedan ver la pieza como tal yo recuerdo que este hizo varias fotografías pero claro se llevó fotografías de animación fotografías de animación unas proyecciones que no son realmente lo que es el toro por lo tanto mi ruego en este sentido es de que bueno dos cosas una que le ponga luz a nuestro toro y otra que la proyección de esa animación tan divertida sea opcional y no sea permanente perdón que he puesto junto aquí unas cosas ah sí con respecto a lo de pues ha sido el comentario no lo tenía anotado pero al hacer el comentario pues viene a cuento preguntarlo con respecto a la visita que hizo el ministro Oscar Puente y una de las cosas que se le iba a preguntar aparte del tercer carril era el arreglo de las rotondas del acceso de Montecit y del acceso a las norias y me pregunta es él preguntó esto y dijo algo o sí nos emplazó a una reunión con la demarcación territorial de carreteras y nos la han dado la cita vale la tenemos ahora la teníamos la semana pasada pero me coincidía con un viaje a SEPES a Madrid para hablar del polígono y tuvimos que aplazarla pero sí, sí enseguida con mucha diligencia nos sacaron la cita el mismo día vale, vale es que yo también me preguntaron para verlo ya con los técnicos y sobre plano bien, bien es que me preguntaron también en Montecit que había con las rotondas y si se podía tener algún tipo de solución para tener un hay varias soluciones perfecto pues muy bien muy bien el pleno anterior Vox el portavoz de Vox preguntó con respecto al carril que une Monforte de Cid con Novelda con el carril peatonal o compartido de bici y peatonal y entonces el señor alcalde respondió lo que textualmente leo de acuerdo con el acta de ese día dice en 2022 estuvimos viendo con los técnicos de consellería la posibilidad de hacer un carril bici que se dotara de iluminación se aprobó en los presupuestos de 2023 de la Generalitat 100.000 euros y se adquirió el compromiso de poner 100.000 euros en 2024 y desde la consellería nos dicen ahora que para ellos no es prioridad el Ayuntamiento de Novelda y nosotros vamos a reunirnos con la consellería para ver cómo está e impulsarlo si os pediría que tanto Vox como PP pidáis a vuestros grupos en las cortes de comunicar lo importante que es esta vía para Monforte de Cid y Novelda entonces mi pregunta es el Ayuntamiento se ha preguntado a consellería que ocurre con esto si los técnicos municipales se pusieron en contacto con los técnicos autonómicos y dijeron que tenían órdenes de que no era prioritario y que es lo que dije en el pleno anterior posteriormente a esto nos hemos emplazado a una reunión novel de nosotros que no hemos podido porque estamos en septiembre que acabamos de venir de todo el verano y había que desatascar temas urgentes primero si yo es que si llamé a la consellería y me interesé y curiosamente me informan allí me informaron que el proyecto está paralizado porque y digo cito palabras textuales el Ayuntamiento de Monforte a diferencia del de Novelda no ha hecho los deberes comprando los terrenos para construir dicho carril comprando si es cierto eso es la primera noticia que tengo de que había que comprar allí terrenos pues la delegada del 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 consel me informó de que Novelda si tenía comprado los terrenos y por lo tanto únicamente estaban pendientes de que Monforte comprara los terrenos es más me dijo pero como vamos a hacer un carril si no tenemos terrenos y los terrenos tiene que comprar el Ayuntamiento lo digo por si no se sabía pues evidentemente es lo que está esperando por lo visto el el consel es decir que irá a los presupuestos del 25 y nosotros lo compramos quiero decir si nosotros lo compramos que me acabo de enterar que tenemos que comprar los terrenos pero lo metemos en el presupuesto del 25 vale pues lo avisaremos nosotros de los terrenos que haya que comprar vamos a comprarlos que lo pongan en el 25 para no tenernos que irnos al 26 claro el carril sí sí su infraestructura evidentemente es cuestión de negociación vale vale evidentemente el consel si se le dice ahora haces el carril y él dirá mañana mismo no pues si no hay terreno no si tienen que estar los terrenos y el presupuesto autonómico lo interesante es que se compren los terrenos pues es el requisito que a mí me dijeron que era imprescindible vale bien y por último evidentemente no puedo dejar de hacer referencia a las plantas solar fotovoltaicas porque yo considero que es un tema muy muy serio muy muy importante porque no se trata de que hay un bache o un socavón en la calle y se puede pasar unos dos o tres meses sin arreglarlo y al final se arregla y es solucionado esto es un problema y creo que es un gran problema por menos para 25 años y entonces en el pueblo existe una doble indignación creo yo por lo menos yo así lo siento y creo que en mi grupo así lo sentimos una doble indignación una por evidentemente por el proyecto este de la planta solar que va evidentemente es un incordio de que va a ser un incordio para los vecinos que viven allí de una forma inmediata pero también será un incordio pues para la gente que pasea por allí o en definitiva por alteración del paisaje yo considero de que el paisaje no únicamente son las grandes montañas y los grandes bosques y las cascadas el paisaje digamos es un aspecto cultural que pertenece al entorno donde está donde es habitual que esté ese paisaje en este caso en el proyecto pone un paisaje deteriorado simplemente porque es una zona que está en este momento sin cultivo pero es que dentro de un año podía estar cultivada con lo cual ya podría ser un paraje digamos más vistoso que no diferente porque todos evidentemente el desierto está pelado y sin embargo es un paisaje especial bueno por lo mismo ocurre con los parajes de estas características es nuestro paisaje nuestro paisaje es así y como es así evidentemente sería importante el haberlo protegido como no se puede proteger todo el término yo comprendo que las plantas fotovoltaicas tienen que instalarse porque las necesidades energéticas así aconsejan los gobiernos que se impliquen en ello por bueno si te lo ponen en otro sitio pues bueno aunque se estropee un trozo de paisaje vale pero es que aquí desgraciadamente lo han puesto en tal lugar que deteriora el paisaje del entorno del pueblo y mi pregunta pues digo que había dos situaciones un tanto digamos incómodas mi pregunta es por qué el ayuntamiento y ya sé que me van a decir que evidentemente que eso no depende del ayuntamiento y yo lo comprendo y lo acepto y ahí no voy a entrar sino por qué sino por qué el ayuntamiento ha mantenido en secreto esta instalación de las plantas fotovoltaicas aquí en el secano porque es que no puedo no puedo aceptar no puedo aceptar así es el término no puedo aceptar que el ayuntamiento no lo supiera porque además como se sabe tuvo que la obligación de hacer una publicación con una encuesta abierta al público que por cierto no contestó nadie lo cual hace pensar de que muchas veces el ayuntamiento cuando le interesan las cosas como es normal como todo el mundo cuando le interesan las cosas hace una gran publicidad por los medios de comunicación que tiene por su televisión por sus redes sociales hace una gran publicidad de lo que le interesa y sin embargo de esto que es importantísimo para el pueblo no se hizo ninguna publicidad ya digo la encuesta que propuso y planteó la propia empresa instaladora para que los vecinos valorasen el negativo o el positivo impacto según su punto de vista no tuvo ninguna respuesta entonces mi pregunta es ya sé que no se va a contestar pero mi pregunta es ¿por qué el ayuntamiento se mantuvo callado durante todo este tiempo sabiendo de la importancia que eso tenía para el pueblo? ¿por qué no se publicitó de una forma adecuada más contundente para que fuese realmente efectiva y la gente se enterase? ¿no considero el ayuntamiento que era interesante intentar evitar por todos los medios que se instalara esa planta y que por lo tanto podía no es que debía pedir colaboración tanto a los otros grupos políticos como al propio municipio a la población en general que se manifestara de la forma que se considerara más oportuno que los técnicos trabajaran en todos los aspectos para intentar evitar la planta fotovoltaica me resulta tan chocante que no se hiciera esto que no se hiciera esto que me hace pensar que o bien estaba de acuerdo el consistorio anterior en el cual evidentemente nuestro señor alcalde formaba parte o bien estaba de acuerdo el consistorio anterior y este durante el tiempo que ha transcurrido que llevamos en que se plantara esa planta fotovoltaica o bien se quiso escabullir no sé por qué esa es la razón a veces me hace pensar puesto que claro cuando uno se escabulle o cuando uno tiene una actitud determinada es por intereses y a mí me hace pensar que tal vez los intereses fueran de tipo electoralista porque claro evidentemente es algo tan negativo tan desagradable tan rechazable que bueno que quien carga con la responsabilidad de este tipo de instalaciones pues evidentemente no va a salir bien parado pero bueno como ya sabemos que es bastante difícil bastante difícil que tal vez no imposible el intentar frenarla mi pregunta es ¿qué actuaciones tiene previstas el ayuntamiento para intentar de alguna forma impedir que se siga el desarrollo de la instalación o para paliar digamos los aspectos negativos o en definitiva para aliviar de alguna forma pues el impacto medioambiental no favorable que va a tener sobre el municipio ¿qué medidas son las que tiene? ¿tiene alguna medida? Pregunto Contesta la concejala de medioambiente y así aprovechamos y dejamos contestada también la pregunta respecto a las placas fotovoltaicas del grupo municipal de Vox Bueno Buenas noches otra vez a ver Voy a contestar escuetamente aunque sé que es un tema bastante bastante relevante para nosotros pero es que creo que no podemos contestar mucho más a lo que a lo que usted mismo ha dicho primero nosotros somos un pueblo absolutamente comprometido con el medioambiente y estamos 100% a favor de la transición ecológica pero por supuesto no a toda costa somos los primeros que no queremos esa planta allí no nos gustaría que hubiese sido otra ubicación exactamente igual que para todos pero el problema es que nos lo ha dicho esta ley nos viene impuesta por consellería nosotros hemos seguido todos los trámites legales ¿vale? esta ley que por el tema por el tipo por la tipología de suelo no tenemos más remedio que aceptar que esta planta está ahí instalada y hemos actuado solamente tal y como nos marca la ley única y exclusivamente entendemos el impacto que pueda causar paisajísticamente por supuesto vamos a trabajar y estamos trabajando con la empresa o por lo menos manteniendo conversaciones para que sea el mínimo posible no existe también me gustaría recalcar que se ha dicho mucho que esto tiene el problema de salud que va a ocasionar para todos los vecinos creo que usted mismo es sanitario y sabe que no existe ningún estudio científico demostrado que diga que estas plantas son perjudicadas para nuestra salud es más si no nos pondríamos los vecinos no estaríamos nuestras plantas de autoconsumo en casa entonces quiero tranquilizar también un poco a la ciudadanía que no pasa nada que no son cancerígenas y que los campos electromagnéticos que producen están bien estudiados y demostrados que no tienen ningún problema perjudicial para la salud no creo tampoco no creemos que en ningún momento se haya ocultado ni esta planta ni el resto de plantas que van a venir porque sabemos que nos han impuesto una ley desde arriba que está dando rienda suelta que estas plantas se puedan instalar en cualquier en cualquier tipología de suelo que lo permita no se ha ocultado usted me ha dicho hubo un proceso de participación ciudadana en el que nadie en el que nadie contestó esta encuesta también hubo una reunión de la asociación de vecinos de orito en el que al que puedo acudir cualquier cualquier persona cualquier ciudadano y aquí prácticamente no fue nadie entonces no creemos que se haya ocultado para nada todas las no se han podido realizar alegaciones porque técnicamente el proyecto no permite esas alegaciones porque cumple la ley no tenemos o sea ya digo no estamos nosotros somos los primeros que no queremos que se implanten ahí pero es que no podemos hacer otra cosa vamos a intentar que el impacto ambiental sea el menor posible porque está claro que está a pocos metros del núcleo urbano y estamos intentando negociar pues una una barrera biológica por lo menos para que el impacto visual sea lo menor posible repito tranquilizar un poco a los ciudadanos que no hay no hay impacto en la salud y y tampoco en la en la flora en la flora y fauna también creo que es muy importante que sepan que estamos hablando de una parcela privada que estamos hablando de nuestro de nuestro territorio de 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 nuestro suelo pero es que en este caso este suelo era una parcela privada que nosotros no podemos ha vendido o o ha o alquilado en este caso ha vendido a la empresa nosotros ahí no podemos interferir tampoco la verdad es que bueno yo bien de respeto la respuesta pero se aporta no aporta nada especial vale intento aportar yo algo algo especial vale y cerramos ahí el debate bueno pero cuento pensaba que era la última pregunta si lo digo por lo de cerrar el debate cuando haga la respuesta claro es que las preguntas llevan una respuesta pero si quieres hacemos otra ronda más siempre estamos con el mismo debate de aquí es pregunta respuesta y lo sabemos y lo decimos si queremos pregunta respuesta y luego nos vamos al turno de las preguntas orales las pasamos por escrito pero que no pasa nada hacemos las réplicas que quieras pero es que siempre estamos igual mira yo soy el primero el primero que no quiere esa planta fotovoltaica ahí el primero yo como alcalde y mi equipo de gobierno el primero que recibe en septiembre de 2023 la autorización definitiva por parte de la consellería que es quien tiene la competencia y que mueve cielo y tierra para no tramitar la licencia urbanística este ayuntamiento está obligado a tramitar la licencia urbanística cuando el acto está autorizado yo voy a poner un ejemplo que muchas veces es gráfico cuando viene una casa a una licencia de obra y la tiene que aprobar la junta de gobierno nosotros si la casa la obra o lo que sea cumple la ley no podemos decirle que no por criterios que están fuera de la ley es decir por estética es decir cualquier otro criterio entonces nosotros teníamos esa y tres más y lo dijimos y se explicó se comentó además que monforte 1 monforte 2 el secano y camino del río que son las cuatro que se aprobaron se aprueban en el momento en el que el ayuntamiento puede llevar a trámite el catálogo de paisaje y que desde secretaria se nos dice si en el catálogo de paisaje se hace la de hecho lo podéis ver que son las mismas semanas si se hace la suspensión de licencias que no podemos hacer porque consellería le enviamos el catálogo de paisaje en febrero y no nos lo ha hecho la evaluación ambiental y por tanto a criterio de la secretaría no se podía hacer todavía la suspensión de licencias ahora no se puede porque se han prohibido desde julio aquí la suspensión de licencias nosotros a partir de ahí teníamos tenía el ayuntamiento no nosotros que responder con una responsabilidad patrimonial frente a quien tenía un derecho adquirido y nosotros no le habíamos otorgado la licencia urbanística yo creo que sí que comete un error el ayuntamiento en no comunicarlo fiacientemente y más específicamente ese proyecto yo sí lo creo y creo que aquí tenemos que asumir las culpas que son pertinentes se hicieron reuniones y no por el hecho de ser electoralistas o no se convocaron las reuniones a finales de marzo de 2023 creo que no hay nada que pueda ser más electoralista que ese momento no las convoca el ayuntamiento que venía convocándolas desde 2022 las hace una asociación el ayuntamiento se suma a dar las explicaciones que fuera va la alcaldesa voy yo como concejal viene el alcalde de agosto damos la cara se hablan de todos los proyectos y sinceramente creo que el gran error me vas a perdonar Rafael que termine es que el ayuntamiento no avisara a los vecinos de que había llegado en septiembre de 2023 y que nos la íbamos a comer porque no podíamos hacer otra cosa porque yo he llamado al director general de urbanismo y le he dicho nosotros yo voy yo tengo que dar la ley la licencia urbanística porque lo contrario según la secretaría es prevaricar y es que lo es porque no tengo un argumento técnico ni jurídico para saltarme la ley ahí el ayuntamiento intentó resolver un problema que es de todos quizá de manera aislada quizá de manera sin comunicárselo a los vecinos pues sí creo que fue un error a la vista está porque al final ha llegado el resultado que era inevitable y le repercute al ayuntamiento porque parece que tiene un interés que este ayuntamiento no tiene ningún interés que no sea el de que eso no esté ahí yo hablé con el director general de urbanismo y me dijo lo único que podéis hacer es condicionar vuestra licencia a tener mayor barrera visual y yo le dije mayor barrera visual moviendo placas es decir yo puedo quitar dos hileras de placas que están más cerca de la casa no porque si se mueve una placa es un modificado sustancial del proyecto que se lleva tramitando desde 2021 entonces ¿qué puedo hacer? puedo negociar con la empresa aumentar ahí van 170 olivos aumentar olivos que van en 7x7 pues los pasamos a 5x5 y no los juntamos más porque los criterios medioambientales hacen que los olivos no crezcan que no me pongas un plantín que me entregas un olivo plantado es que esos los recursos que nos quedan y no lo digo yo es que lo dice la ley que el ayuntamiento y lo expliqué el otro día en la rueda de prensa llama a los vecinos nos va a presentar esas alegaciones y las va a elevar a consellería y en lo político lo hemos lo hemos hecho y hemos llamado y hemos pedido que se pare que se pare pero que se pare no la licencia urbanística porque si el ayuntamiento quita la licencia urbanística primero tiene que responder con una responsabilidad patrimonial ante el juzgado ante esa empresa y segundo cuando se resuelva ese juicio o ese pleito tiene que volver a darla porque es el último acto y es un acto arreglado porque hay una autorización autonómica entonces y nosotros lo hemos explicado a la gente de consellería que lo retiren que lo retiren yo sé lo que es la responsabilidad patrimonial que va a pedir la empresa porque lo han calculado los técnicos y son tres millones ochocientos mil euros de núcleo cesante yo no puedo coger y quitar esa licencia urbanística y condenar a mi ayuntamiento a eso y no puedo y sé que electoralmente me vais a hablar de electoralismo sé que electoralmente a mí no me interesa que esté esa placa ahí pero es que a mí no me interesa como vecino es que no quiero es que no he querido nunca pero es que es así si lo hay y puedes ver otros municipios que tienen pegadas a las casas las plantas fotovoltaicas y ahí las tienes y mira te lo pasamos y lo ves no voy a decir los nombres de los municipios porque crear una guerra entre sus oposiciones y su gobierno de allí pero ahí tienen las fotos perdona no y termino yo voy a ser el primero que si tiene que ir a Valencia con los vecinos voy a ir y sé que vamos a ir todos de las manos y el primero que ha dicho que son 3.800.000 para la comunidad valenciana para ese presupuesto y que además no hace falta ni indemnizarlo si le damos las garantías a la empresa de que moviéndonos de sitio le mantenemos el proyecto es que el ayuntamiento no podía presentar otro tipo de alegaciones ¿qué alegaciones presentamos? hoy hemos presentado la octava alegación a una planta fotovoltaica que sigue adelante la octava sobre el mismo tema el tendido eléctrico y la alta tensión que cruza el pueblo y consellería le dice a la empresa resuelve la alegación y la empresa dice la desestimo es que es falso decirle a la gente que si se hubiera alegado se hubiera cambiado porque sí, lo siento porque los de Pozo Blanco que venían aquí también Monfort 1, Monfort 2 alegaron los vecinos alegamos nosotros y es un insulto a su inteligencia decirle que esas alegaciones no valían y las de los del secano hubieran valido no, no es eso no, sí que lo es o por lo menos desde mi punto de vista lo es que creo que se hizo mal el no explicarlo y tienes toda la razón Rafael o Rafael o todos los que lo digáis pero que si nosotros hubiéramos querido y tanto interés tuviéramos en tramitar esta licencia urbanística cuando llega la autorización en septiembre de 2023 pues se pasa por cuentas de gobierno y se le da la licencia pero la tenemos ahí parada hasta febrero que nos dicen desde secretaría no podéis pararlo más intentando buscar una solución y me dicen lo mismo que me dicen hoy perdona que si me preguntas te tendré que responder Rafa yo sé que no te inter... perdona pero es que también me parecen reiterativas ciertas preguntas y no os interrumpo y os digo las lleváis diciendo cuatro plenos al final es un poco... es que yo mis preguntas reiterativas van intentando buscando una solución y yo te estoy intentando buscar la solución o donde... una explicación de por qué no se puede yo no vengo aquí a justificarme sino justificación porque yo no vengo aquí a justificarme porque si queréis y lo podemos hacer así nos cambiamos los puestos y la planta va igual y hubieras estado otro gobernando y la planta va igual y esta mañana yo lo hablaba con el alcalde de Agost y decía si estamos indefensos Juanjo ¿qué responsabilidad vas a tener tú? la misma que yo y no peca de ser de Izquierda Unida ni de ser del Partido Socialista es un problema de todos y es un problema de todos nosotros la tuvimos parada la tuvimos parada esperando una nueva ley y fue así y la nueva ley llegó en julio y la nueva ley lo que ha hecho es tumbarnos el 3% que tú bien lo has dicho ahora nos vamos al 10% es decir que lo que ha dicho este pleno no vale para nada pero no solo eso nos vamos al 10% que solo computan las placas solo se coge la placa lo que computa y además si se declaran de interés autonómico no computan es decir podemos meternos en un 40% si queremos mientras le den la autorización entonces nosotros estamos indefensos aquí y lo que no podemos hacer es no dar una licencia urbanística y condenar al pueblo de Monforte a pagar 3.800.000 más lo que quieran pedir que esto es solo el núcleo cesante de 30 años de explotación de esa planta fotovoltaica aquí no hay aquí el ayuntamiento no promueve nada ahí hay una parcela privada que la compra una empresa que un vecino de este pueblo la ha vendido para que una empresa la compre y que hacen una actividad legal como tantas otras actividades que se hacen que a mí no me parecen adecuadas pero que cumplen la ley y que yo no voy a prevaricar y es que antes me levanto y me voy y lo siento pero no soy ese tipo de alcalde que por la gloria del alcalde vamos a decir se para porque mis vecinos quieren que se paren de verdad que yo sé que lo quieren es que yo lo quiero es que ahí vive mi familia es que yo lo quiero es que a mí me toca igual que a los demás pero creo que se ha planteado y lo siento y me voy a lo personal porque ninguno me habéis llamado para preguntar qué se ha hecho me lo preguntáis hoy en el pleno y lleváis dos semanas comunicando cosas a ver, a ver perdón, perdón nadie me ha llamado preguntando cómo está esto qué se ha hecho yo no digo perdona y ahora tú me del secano por ejemplo que ahora tú me dirás es que tú no me has llamado a mí si el secano fue hace una semana pues lleváis llevamos una semana el lunes pasado perdóname habéis hecho comunicados el pueblo lleva dos años dos años esperando que lo llamen sí, sí y yo difiero perdona, no al pueblo se le ha convocado y hay cosas que le interesan y cosas que no ¿cuáles son los canales oficiales? ¿o cuáles son los canales que consideramos adecuados? no, no, perdóname es que no me estoy refiriendo al pueblo en esto último me estoy refiriendo es que no he terminado encima que he dicho que tenemos contrarréplica vale, vale, perfecto perfecto, muy bien es que entonces yo lo que os digo es se ha llevado a lo político local cuando no depende de eso que enhorabuena que si aquí hemos visto el descontento popular y lo vamos a multiplicar porque creemos que vamos a tener votos enhorabuena habrá una placa fotovoltaica y vosotros gobernando fantástico pero es que eso no va a cambiar y eso no es la realidad y yo he tenido que aguantar acusaciones en ciertos comunicados que no solo me afectan a mí que si no que salpican y le hacen la vida bastante difícil a mi familia porque aquí es que interés tendrán para aprobar esto que interés vamos a tener si no conocemos nada de proyecto si aquí te llega la autorización autonómica claro entonces hablamos de yo no voy a hacer que este ayuntamiento resarza a la empresa con 3.800.000 a ver quién con sus comunicados y ahí me dirijo a vosotros porque el Partido Popular no ha ido al ataque personal resarcís a mi familia o a mi madre que no pudiera trabajar porque no paran con que tu hijo con que tu hijo y es una mentira eso sois vosotros y ese odio que generáis lo generáis vosotros hace un rato hablabas de discurso de odio y ahora te señalo a ti que me señalabas a mí personalmente porque aquí hay una podemos entendernos o no podemos entendernos y este es un problema de todos los ayuntamientos pero llevárselo a lo personal perdona pero no y aquí por eso hago diferencias porque ha habido un comunicado que a mí me hubiera gustado como hubierais llamado antes de hacer el comunicado que estáis en su derecho de hacerlo y no os lo quito pero creo de verdad que era de recibo no conmigo con los técnicos municipales de urbanismo y de medio ambiente para que os supierais la información que creo que sabéis y decir no es todo para los técnicos porque si no fiáis de mí perdoname os entreis con el técnico aquí no hay ni uno contra el otro ni nada aquí hay aquí no me había llamado nadie pero como ha dicho Rafael aquí llevamos dos años con todos no sabemos nada y yo vivo al lado también perdona Rafael difiere bastante de ti en ese caso y por eso hasta Gema con permiso las discusiones personales seguro que ya bueno pero es que cuando uno tiene que tragarse lo personal en la calle y en las redes sociales yo no hago política del Facebook pero tengo un pleno hoy aquí y lo voy a decir lo siento porque lo sufro y porque lo quiero transmitir y porque también sé lo que sufren los vecinos y el miedo que tienen porque se le ha dicho que sus hijos se van a electrocutar ahí porque se le ha dicho que van a tener cáncer porque se le ha dicho todo tipo de barbaridades y me ha llamado más gente preocupada por su salud que por la planta fotovoltaica y a mí lo que me dice y a mí lo que me dice la Dirección General de Urbanismo ¿sabéis lo que es? es que esa capacidad nuestra no es de los ayuntamientos vosotros no tenéis por qué regular el suelo en urbanizable común así tal cual y lo único que podéis decidir es si van más árboles o menos ¿Puedo hablar? Por desgracia sí Por desgracia sí Lo siento después llevámoslo a lo personal pero Sí, exactamente yo no es cuestión de llevar a lo personal cosas que son de la política y la política es la cosa pública por lo tanto lo personal se escapa un poco de lo que es la política me ha resultado curioso que haya dicho que tú no haces política de Facebook cuando evidentemente nosotros no hagamos política de Facebook es que el único medio que tenemos de comunicación para el pueblo es el Facebook o otras redes sociales tú tienes la fortuna de tener a tu disposición la televisión de Monforte y las páginas del ayuntamiento oficiales y una comunicadora o un técnico de comunicación como quiera llamarlo asesora personal de confianza que te mantiene en activo a través de las redes sociales y otras cosas o sea que evidentemente yo creo que el ayuntamiento la representación de la concejalía y de la alcaldía hace muchísimas más políticas de Facebook que podamos hacer nosotros eso una evidentemente y la otra es que yo evidentemente todas las razones que está tratando ya las conozco es decir pero no se me ha contestado la pregunta y la pregunta es que evidentemente esto se ha ocultado por alguna razón que yo evidentemente desconozco lo he preguntado no tenía la esperanza que se me contestara pero esto evidentemente se ha ocultado porque esto se sabía desde mayo antes que mayo desde principios del 2022 por lo menos no cuando se ha dado la licencia sino antes pero de verdad he contestado esa pregunta Rafa y en ese tiempo perdón se hizo el ayuntamiento hizo un informe favorable a la empresa hizo un informe favorable por tanto antes de dar la licencia el ayuntamiento ya sabía que se iba a instalar aquello ahí y entonces mi punto de vista es que en lugar de o bien por interés yo no lo sé yo no quiero evidentemente considerar nada un interés que puede ser muy muy legítimo muy municipal pero por ese interés o por resignación es decir o por simple resignación es decir esto nos ha caído aquí y no hay más remedio que tragárselo pero como el pueblo se va a cabrear no vamos a decir nada pero es una resignación y claro yo no soy yo evidentemente pues ya conocéis que por mi profesión no soy médico y evidentemente en mi profesión no nos podemos resignar porque la gente se moriría se lucha se lucha aunque parezca que no se puede solucionar el problema y en esto es lo que yo le achaco digamos cierta negligencia al ayuntamiento en que por no comunicarlo no pudo tener la colaboración que podían haber ofrecido las otras fuerzas políticas y sobre todo sobre todo el municipio porque yo estoy convencido de que si el ayuntamiento lo comunica y dice señores nos van a colocar aquí una planta fotovoltaica justito pegado a la fachada de la calle de secano de la casa de secano yo creo que hubiese sido fácil movilizar a la gente como se ha movilizado en otros municipios ¿se puede conseguir algo? no sé pero de luego si no se intenta evidentemente no se puede conseguir nada y yo sigo pensando de que tenemos que seguir luchando por todos los medios seguiremos que ir luchando para que no nos pongan eso ahí porque no es un bache como decía anteriormente que se soluciona en un mes o en tres o en cinco esto es una cosa para 25 años que estamos de acuerdo en que vamos a seguir luchando aparte evidentemente de haber limitado de una forma definitiva durante ese tiempo y tal vez para siempre la expansión del pueblo por esa zona porque yo que sé si se hubiese podido modificar el plan general humanístico hacer una circunvalación mil cosas mil cosas que voy a hacer que algunos municipios han utilizado esta estrategia demorar las concesiones las licencias a las empresas mientras tanto modificar algún plan aunque sea para esa forma ya que no digamos tener un terreno donde se puede en definitiva nosotros hemos hecho lo mismo perdón que ya acabo enseguida considero de que nosotros el municipio de Monforte no al partido de Izquierda Unida ni el partido de Vox ni el PP ni el PSOE ni el Ayuntamiento sino el Monforte tiene que intentar luchar para que nos quiten eso y si no nos lo quitan pues bueno no habríamos dejado de luchar esa es mi actitud pues ahí estaremos en el mismo camino porque nosotros no nos hemos resignado pues en ese sentido el partido de Vox y nosotros consideramos que sería muy interesante el convocar un pleno extraordinario precisamente para intentar debatir este aspecto de que medidas adoptar para intentar de alguna forma presionar donde haya que presionar y las veces que haya que hacerlo para ver si conseguimos que se paralice ahora que todavía se está iniciando pues voy más allá en lugar de convocar un pleno extraordinario ya vamos a convocarnos el lunes mismo a trabajar yo no tengo problema para traer las propuestas al pleno me refiero porque si venimos al pleno hay que venir con alguna propuesta de orden del día pues podemos trabajar cada uno por su cuenta me refiero yo creo que si si venimos todos y os informamos con los técnicos vamos todos encaminando el sitio por el que porque seguramente donde podáis llegar y no por desconocimiento ni por más capacidad ni menos sino porque no contáis con los servicios técnicos y jurídicos nuestros hayamos pasado nosotros por ahí entonces si os decimos dónde estamos ahora dónde vamos y de hecho hay una propuesta que se puede traer a pleno que se puede debatir que ya es debatible vale ahí está nosotros también tenemos en mente algunas cosas que se podrían incluso pues también trabajar en profundidad y ver hasta qué punto son factibles de poder intervenir en la paralización de esta y que no hay ningún problema de hecho hoy esta mañana sin ir más lejos yo he hablado con la delegada del consejero y le he explicado la situación y su respuesta después de haber hablado con un montón de gente de consellería es la que más tranquilo me ha dejado y es esto hay que pararlo como sea y le he dicho Agustina como sea dime cómo ayudarnos a que nuestros servicios jurídicos empiecen a preparar esos informes y me ha dicho déjame que lo mire entonces confío yo de verdad confío y que esto es una solución es política no es legal ni técnica porque cumple toda la ley entonces tiene que ser una decisión de quien ha autorizado a desautorizar y si lo que hay que negociar es una reubicación y si lo que hay que negociar es repartir las responsabilidades patrimoniales si lo que hay que negociar es cualquier cosa de esas sí perdón con respecto a la reubicación estas plantas solares fotovoltaicas se tienen como preferencia deben tener como preferencia al utilizar territorios degradados como por ejemplo vertederos y es que justo a 500 o 700 metros de donde está en dirección hacia el río y no lo po hay un vertedero de en fin de fábricas de mármol si pero esa zona está afectada por el chorro me refiero ya pero está justo en el radio mira la parcela que se elige porque uno lo va viendo ahora es la que queda justo en medio de las protecciones de la iglesia y del chorro y es algo que el dueño de la parcela y los promotores del proyecto habían estudiado desde el primer momento y no hay ningún informe no hay un informe favorable de 2022 lo que hay es un informe de compatibilidad urbanística que dice que es compatible ya pero es que no se puede decir que no pero yo favorable ya pero que es tasado ya el ayuntamiento tiene pleno conocimiento en ese tiempo de que se iba a instalar pero que vienen muchas más y además la solución que tengamos que darle a esta no puede ir separada de la solución que tenemos que exigir a Valencia Valencia al ministerio a mí me da igual y no hablo de colores políticos de las siguientes porque de verdad que ya no han venido varias empresas y nos han dicho que se van a aprobar todas y que se van a aprobar todas a finales de año y están ya aprobadas por consellería no 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 están aprobadas no se nos ha comunicado pero ya les han dicho a ellos que es muy probable no no que ya hay aprobadas no que las que las empresas que están en contacto con consellería nos han hecho saber que les van a aprobar porque ya están resolviendo esas alegaciones y nosotros las hemos alegado todas esta empresa va a poner dos plantas más aquí una en el camino del río y otra en el campeón y yo por eso también he hecho me fui a buscar un poco la documentación con respecto al camino del río y por eso he hecho la mención de que está descatalogado como zona de interés arqueológico esa parcela ya te digo tiene en superficie restos de cerámica pero es que la parcela de al lado también la tendrá y la de al lado también la tendrá porque esa zona es una zona especial pues a ver habrá que ver porque si se descataloga en 2008 será por algo hay que buscar ese informe técnico para darle la vuelta y protegerlo otra vez porque un plan general lleva cuanto menos informes técnicos pues esa es la idea y tal vez la empresa si se le deniega a esta por razones de protección arqueológica pues igual a lo mejor no le interesa montar la otra porque esto es la misma empresa si pues son proyectos independientes en frente a consellería me refiero ya 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 si no me quiero decir que le quiten la otra porque quiten una ya 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 sino que tal vez desde el punto de vista de la inversión a lo mejor no interesa tener nada más que una pequeña aquí sino que interesa tener una más grande en otro sitio es decir hay que intentar ver todos los procedimientos posibles para intentar parar esto así que hemos analizado cada uno de los de los informes de los expedientes buscando que fuera un fallo en el procedimiento es decir que hicieran falta 25 días para este trámite y han sido 20 hemos buscado todo y seguimos buscándolo y encima contamos con la colaboración de alcaldes y técnicos de otros ayuntamientos que también le van a echar otro vistazo para ver si a los nuestros se le han escapado es decir que estamos en eso yo también estoy moviendo otra vez de diputación para ver quién nos da una información y que haga lo posible para intentar lo que sea orientarnos o si es posible influir para que se frene influir como he dicho que nos quedamos que nos reunimos nos reunimos el lunes mismo nos reunimos el lunes si os parece bien levantamos la sesión y nos cerramos una fecha una cita vale vale pues si no hay más preguntas se levanta se levanta la sesión a miércoles por ejemplo vale ahora lo hablamos vale se levanta